Gracias por ver el video Érase que se era la historia de unos canarios extraordinarios, de unos jóvenes armados con superpoderes capaces de lograr grandes hazañas. Ellos son Ainara, la reina de la sonrisa. Con una sola de sus carcajadas puede desarmar a cualquier balbado. El pequeño Yulen, con el poder de la fuerza capaz de levantar cientos de kilos de dulces y gominolas. Y Joan, capaz de volar hasta el infinito y más allá. Y no, no me refiero a Spiderman, que también, por cierto, el señor del traje rojo y la barba blanca, Papá Noel. Bien, estamos listos para partir. También viene directo de Laponia para llevarle muchos regalos a los pequeños que se hayan portado bien. Así que prepárense, porque comienza BTC. Y ya están preparados nuestros presentadores favoritos, José Croissier y Rebeca Paniagua. ¿Se habrán portado bien este año o por el contrario han sido malos y muy gamberros? Pues ya veremos. ¡Oh, oh, oh! ¡Feliz Navidad! Hombre, yo creo que nos hemos portado bien. ¿No te has portado bien, José? Dime la verdad. Tú aquí eres un poquito gamberrillo, un poco gamberroso. ¿Y tú cómo te has portado? Yo en general bien, pero también alguna travesura chiquitita sí que he hecho. Quien se ha portado bien en todo este año han sido todos los canarios y todas las canarias. Muy buenas tardes a todos. Vamos a tener un programa muy especial, cargado de muchas sorpresas. Un programa sobre todo dedicado a los niños. Ya está a punto de llegar el Papá Noel. ¡Qué nervios! Tendremos niños maravillosos. Que sí, hoy vamos a tener a unos pequeños canarios extraordinarios que están con nosotros aquí también. Unos pequeños guerreros, valientes guerreros que nos van a contar su historia y que están deseando que llegue Papá Noel. Tenemos unos pequeños guerreros que tienen un bichillo por ahí, pero lo están superando. También nuestros canarios extraordinarios. ¿Quién los conocemos? Ya, a nuestros pequeños canarios extraordinarios. Aitana Hoyos, nueve años, canaria de padres colombianos. Sueña con trabajar en la tele. Johan Arbelo, ocho años, canario procedente de Gran Canaria. Sueña con ser profesor. Junior Rosario, doce años, canario procedente de Gran Canaria. Sueña con ser biólogo marino. Y ya estamos con estos pequeños canarios extraordinarios. Hola, Junior. Hola. Hola, Johan. Hola, Aitana. Hola. ¿Cómo están? ¿Qué buena? Bien. ¿Bien? Bien. ¿Sí? ¿Seguro? Sí. ¿No los vemos muy animados? ¿Que viene Papá Noel esta noche? Sí. ¿Han escrito la carta? ¿La carta? ¿La tienen escrita ya? ¿Ya saben lo que van a pedir y todo? Sí, sí. Vale. Luego preguntaremos bien si se han portado bien, José. Oye, por cierto, me estaban diciendo antes ellos, fuera de plano, fuera del programa, que estaban un poquito cansados de la mascarilla. ¿Es verdad? Sí, sí. Uy, mira, por aquí, porque dices que le queda un poquito grande, ¿a que sí? Sí. ¿Eh? Me quedo bastante grande. Johan, yo creo que quiere quemarla, pero hay que mantenerla con responsabilidad. Sí. ¿Eh? ¿Te has portado bien con la mascarilla? Sí. ¿En el cole la llevas y todo? Sí. Claro, hay que llevarla siempre. Muy atento, muy atento, muy atento, muy atento porque está llegando Papá Noel, ya está llegando a este estudio. Muy atentos, a ver si podemos ver las imágenes. Ahí está, lo estamos viendo, Papá Noel se va a acercar hasta aquí, hasta el plató de BTC, porque ya saben que esta noche va a dejar muchos regalos, pero Papá Noel no puede estar solo, tiene que estar acompañado de unos elfos muy especiales como son Amadou. Y los elfos. Amadou. ¿Y sabes quién más? Michelle, los pequeños elfos de Papá Noel que van a traer esos regalos junto a Papá Noel que en breve va a llegar aquí. A BTC, que pasen Amadou y Michelle, nuestros guapísimos elfos. Hola chicos. Hola, ¿cómo estamos? ¿Preparado? Oh, súper bien, preparado ya. ¿Cómo dice Papá Noel, Amadou? ¿Cómo dice? Ho, ho, ho. Uy. Más fuerte, ¿no? Aitana, más fuerte. ¿Cómo es? Ho, ho, ho. Mira cómo se lo saben, mira cómo se lo saben los de los ho, ho, ho. Junior, ¿cómo es? Ho, ho, ho. Pues vamos a comenzar fuerte, así. Fuerte porque tenemos una de las grandes actuaciones. Las están viendo, son dos mujeres que han arrasado en Latinoamérica, han arrasado en todo el país y son muy queridas en Canarias. Vamos con la actuación de las Canarias. ¡Aplausos! Te invito a que te vengas conmigo, sin ti esta fiesta no tiene sentido, hoy necesito perderme contigo. Por el lugar que prometimos. A tu lado en el mismo camino, yo nunca voy a perder la esperanza, que pase el tiempo y que llegue en la calma, para valorar lo que tuvimos. Y sale el sol y ya todo brilla, salgo para la calle a curar mis heridas. Me sobran ganas, me sobran ganas, me sobran ganas de hoy para vivir la vida. Yo te esperaré en la playa, quiero que vengas conmigo, siento la brisa en mi cara, no me separaré de ti jamás. Que yo tengo la vacuna, porque ese virus ya es segura, tú eres mi única locura, quiero recuperar todo ese tiempo que perdí. ¡Oh, oh, 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 oh! Nada me vale si no estoy cerca de ti. ¡Oh, oh, 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 oh! Nada me vale si no estoy cerca de ti. ¡Me quedo menos para vernos, para conmigo! ¡Las Canarias! ¡Gracias, chicas! Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes. Gracias por estar con nosotros. Un placer para nosotras estar aquí, de verdad. Gracias, de verdad. Feliz Navidad a todas. Por cierto, a todos en casa, muy atentos, porque vamos a tener muchas, muchas sorpresas. Eso será la vuelta hasta ahora. ¿Ahora? ¡Gracias! ¿Qué programa más especial que tenemos preparado para ustedes con esa sorpresa de las Canarias? Pero queda mucha tarde por delante, disfrutando con todos los canarios y con los más pequeños de la casa de esta tarde de Nochebuena. ¡Qué nervios, chicos! ¿Estoy más nerviosa yo que ustedes? ¿Sí? ¿Viene Papá Noel, Aitana? Aitana, te veo que estás así, haciendo así, como diciendo. Ahora viene el Papá Noel. Te veo un poco nerviosa. ¡Ay, sí! ¿Sí? ¿Qué has pedido? Bueno, un tamaguchi. ¿Un tamagotchi? Sí. ¿Para tamagotchi y yo? Todavía sí. Una bici y también muchas joyas. Vamos, que has pedido de todo, Aitana. No te has cortado, ¿eh? ¿Te has portado bien? Sí. A participar por todos esos niños. Por todas esas sonrisas que son absolutamente inimitables. Os envío todo mi abrazo, todo mi cariño, el más enorme de los besos de vuestro amigo Carlos Hola a todos. Hola a todos, soy Chenoa y venía hasta aquí para deciros un mensaje súper, súper importante. Dar felices fiestas, dar cariño y dar ánimos para esos pequeños canarios extraordinarios. Que tengáis unas buenas fiestas. Que tengáis unas buenas fiestas, que papá noel se porte bien, que los reyes magos se porten bien y sobre todo portémonos bien también nosotros. Besitos muy fuertes. Hola, mi nombre es Isabel Torre y este mensaje es para los pequeños canarios extraordinarios, que les mando un besito muy grande, un saludo muy cordial, que los quiero mucho, que son muy valientes, que de todo se sale. Recuerden siempre esto y que hay que ser siempre positivo y alegre. Feliz año 2021. Un besito muy grande. Hola a todos, soy Pedro Rodríguez y desde aquí, desde Roma, quería mandar todo mi apoyo, mi fuerza y muchos besos para esos extraordinarios guerreros canarios, esos pequeños que siempre están luchando. Y desde aquí de verdad que os mando un abrazo muy fuerte, muchos besos, espero que lo paséis muy bien, desearos la feliz Navidad y un próspero año nuevo. Hola, soy Lili Quintana y quería mandar muchos besos en sus corazones a esas pequeñas y pequeños canarios extraordinarios. ¡Feliz Navidad! ¡Bravo! Bueno, estamos viendo muchos mensajes a Pequeño Guerrero, sí, los tenemos con nosotros, los vamos a conocer, vamos a conocer el caso de tres niños muy valientes, muy guerreros, que están superando un bichito como es el caso de Inara. Buenas tardes. ¿Cómo estás? Bien. Bien, qué guapa te veo, madre mía, ¿estás nerviosa? Un poquito. Un poquito, porque viene Papá Noel. Sí, ¿te has portado bien este año? ¿Seguro? ¿Sí? Régulo, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Buenas tardes. ¿Cómo estás? Bien, bien. Bien, tú eres el padrastro de Inara, ¿verdad? ¿Cómo están viviendo la situación, ese momento tan complicado como el que han vivido días atrás? ¿Qué es lo que tiene exactamente Inara? Inara tiene un estresarcoma, les sabes. Se lo detectaron hace ya un tiempo, pero la verdad que dentro de lo malo, todos estamos muy contentos porque todo ha ido bastante bien. Ellos se lo detectaron en marzo. Y por una cosa muy sencilla, le empezó a doler la rodilla. Uno piensa crecimiento porque está bastante grande, pero 12 años. A la semana me sigue doliendo. La llevamos al centro de salud y nos mandan a hacer una radiografía. Y ahí ya empieza todo. Ahí empieza todo con ese dolor de rodilla. Yo por lo menos ahora mismo la estoy viendo estupenda. Poco a poco se va superando ese dolor, esa dolencia, ese bichillo. Llega ese momento y a partir de ahí, ¿qué es lo que ocurre? Vamos a... empieza con quimioterapia. Vamos después a Sevilla a operarla. Estamos unos 15 días en Sevilla. Sí, 15, 18 días. Y le quitaron 21 centímetros entre rodillas y tibia. Y mira, y la verdad que perfectamente. Una guerrera, una guerrera. Inara, ¿tú qué le dirías a esos niños que en estos momentos están superando ese bichillo? Que no deberían tener miedo, que todo esto se supera. ¡Guau! Claro que sí, eso se merece un aplauso, ¿verdad? Claro que sí. Oye, Regulo, yo tengo una cosa que decirte. Aquí no va a ser la sorpresa todo para los niños. También los mayores tienen que tener sorpresas en Navidad. ¿Alguien te quiere decir algo? Ya te veo con las lágrimas. No te me pongas a llorar. ¿Sabes quién te quiere decir algo? La tenemos al lado. A Inara, cuando quieras, ¿qué quieres decirle? Muchas gracias por estar conmigo. Me quiero cuidarme. Venga, mucho ánimo, A Inara. Mucho ánimo. Qué importante es en estos casos el apoyo de la familia. ¿Verdad? Qué guapa eres y qué ojos tienes. Madre mía. Esos ojos no pueden sacar lágrimas. Solo lágrimas de felicidad porque eres preciosa. Preciosa. Eres valiente. Te has superado y de qué manera te has superado. Mira cómo has sacado todo este año adelante. Te has portado fenomenal. ¿Sabes lo mejor de todo? Que tienes una familia de atrás que te ha arropado. Como es el caso de Regulo, como es el caso de tu madre. Así que lo único que tienes que estar es radiante de felicidad porque eres una pequeña guerrera. Vamos a dar un aplauso de alegría. ¿Te parece? ¿Lo damos? Venga, vamos a dar un aplauso de alegría. Y además, ¿sabes una cosa? Rebeca, que está por ahí, nos tiene que decir algo porque ya está llegando Papá Noel, Rebeca. Ay, A Inara, qué guapa eres. Ay, A Inara, ¿sabes quién está llegando ya? Desde el Polo Norte hasta aquí. Hasta los estudios de Televisión Canaria de BTC. Fíjense en la imagen. Ya está en el trineo, Johan. Ya está cogiendo carrerillo, está enfilando. Sí, Papá Noel. ¿Qué le vas a pedir a Papá Noel? Aprovecha que está a punto de llegar. ¿Qué le vas a pedir? Pues el estadio de Dragon Ball Super. Un estadio de Dragon Ball. La llama de Fortnite. Madre mía, ¿y eso qué es? Es una llama que hay de Fortnite. Y una banda ninja de Naruto. Perfecto, una banda ninja. Qué maravilla, Papá Noel está a punto de llegar. Qué nervios. En nada lo tenemos aquí y vamos a poder pedirle de todo. Claro que sí que le vamos a pedir de todo. ¿Y saben quién ha llegado aquí ya? Alguien que va a ser la madrina de esta noche. La madrina del 24 de diciembre. Pero ella es muy conocida. Tiene una voz, una voz de oro. ¿La saludamos? ¿Les parece? Venga, va. Con todos ustedes, Cristina Ramos. Hola. Madrina de oro. No te puedo abrazar, no te puedo besar. No podemos hacer nada. No podemos hacer nada. Esto es un rollo. Pero bueno, un rollo muy bonito. Así que, ¿verdad? Un rollo bonito. Un poquito hacia acá. Ahí estamos, Cristina. Perfecto. Tú me digas. Por cierto, decía que vas a ser la madrina porque vamos a vivir un conciertazo esta noche. Crisma Symphony. Ay, mi madre, Crisma Symphony. Y la verdad que me hace un montón de ilusión. Con un poquito de champán sin alcohol. Con un poquito de champán sin alcohol, con algunos bomboncitos sin azúcar. Y mira, madre mía, qué bonita estoy yo. ¿Qué nos vamos a encontrar? Pues mira, nos vamos a encontrar. La idea es olvidarnos un poquito de todo esto que está pasando. Olvidarnos un poco de todos estos bichitos raros que están apareciendo. Y entrar, poder conseguir entrar, o que entre en mi casa, en la casa de la música, en la casa de la magia. Y vamos a estar allí con muchos invitados. Es un programa muy especial, muy tierno. Y vamos a estar con unos cuantos invitados. Que la verdad que... Muchos artistas invitados. Muchos artistas invitados. Tu voz, que vale oro. Mi voz. O sea que es un ingrediente perfecto para hacer una cena navideña. Sí, sí, sí. Poniéndole música a esto, ¿qué hace falta ponerle música? ¿Verdad que sí? Sí, la música. El que canta es un mal espantra, dicen. Oye, una cosa. ¿Has visto qué niños más guerreros tengo por aquí? ¿Qué niños más maravillosos? Por favor. Yo estoy loca. Yo siempre, ¿sabes? Yo cuando veo estos niños, siempre pienso en esos héroes de papel y de cartón. Estos héroes de Batman, Wonder Woman. A mí me gustaba Capitán América. Capitán América. Y a mí Wonder Woman. Yo soy un poco así, Capitán América. A mí me encantaba Wonder Woman y Spiderman y demás. Pero claro, yo veo esto y digo, anda ya. Anda ya. Estos sí que son verdaderos superhéroes y superheroínas. De verdad, de verdad, porque es muy fuerte. Oye, por cierto, tenemos muchos artistas, lo decíamos. Rebeca está con alguien muy, muy, muy famoso. Pues sí, José, 22 añitos de las Palmas de Gran Canaria. Toda la vida dedicada a la música, pero hace un año dijo, me lo voy a tomar en serio. Y vaya que si se lo ha tomado en serio. Más de 40 millones de reproducciones en internet con su música. Con todos ustedes esta noche, bienvenida. Gracias. Gracias por estar aquí en BTC. ¡Petaceta! Gracias. ¡Suscríbete! 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 Estoy haciendo cas pa' volar de aquí. Estoy haciendo cas pa' volar de aquí. ¡Petaceta! ¡Muchas gracias! ¡Qué alegría, qué marcia! ¡Madre mía! ¿Cómo se nota que es 24 de diciembre? Sí, verdad. ¿Cómo se nota, eh? Lo tenemos todo efervescente hoy. ¡Ay, qué bien me lo estoy pasando, Dios mío! ¡Ay, Michelle! ¿Cómo estás? ¡Ay, qué té! ¡Súper califragilístico y aligoso! ¡Fiesta, fiesta! Cuando me enralo, eh. Sí, te vienes arriba, eh. Mucho, mucho. ¿Cómo está Papá Noel, Michelle? Están en el camino. ¿Cómo se dice está en camino en chino? ¡Hazelusha! ¿Y Papá Noel? ¡Chantanloyen! 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 Yo sé decir algunas cositas en chino. ¡Claro! ¡Chiché! ¡Chiché! ¡Chantanloyen! ¡Chantanloyen! ¡Ey, ¿qué pasó, Yule? De verdad. Muy bien. ¡Chantanloyen! ¡Chantanloyen! ¿Cómo estás? ¿Bien? ¿Sí? Estoy corriendo. ¿Estás bien? Estoy corriendo. Además de muy guapo. ¿No? ¡Ay, que se me echa a correr! Uy, 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 Uy! ¿No le gustó lo que le dije? Bueno, vamos a dejarlo por ahí, hablamos con la madre. ¡Adiós! Esa, vaya, vaya niño tiene, ¿eh? Vamos a hablar un poco de la historia, si te parece, de Yulen. Ha sido difícil, ¿verdad? Complicado. Pero mira cómo está, correteando por todos lados. ¿Qué es lo que ha ocurrido? Tiene leucemia. Hacía un añito ya y poco. Nos costó saber lo que tenía. Unos cuantos meses. Dejó de caminar, le dolían los huesos. Como cinco, siete analíticas, todas salían perfectas. El niño estaba bien, no sabían qué le pasaba. O sea que un día nos mataron al materno. Allí le hicieron una prueba de la médula y salió que tenía leucemia. Teresa, ¿cómo nunca es una madre que en un momento determinado, sin saber nada previamente, llevando una vida normal, de repente le dicen que tu hijo tiene leucemia? Se te cae el mundo. Algo tan chiquitín. No sabes qué pensar, ni qué hacer, ni qué decir. Simplemente deja que pasen los días, a ver qué va a pasar, a ver si va mejorando o va empeorando, hasta que un día te levantas y lo ves así. A ver. Y viéndolo así, y viéndolo como estaba, me imagino que te habrá enseñado mucho también. Uf, sí, sí, sí. Que he madurado con él. Bueno, me ha enseñado a madurar, a valorar la vida. Antes me ahogaba en un vaso de agua con cualquier bobería, que si el trabajo, que si mis amigas, que si la familia. Cuando realmente lo importante es él, el tiempo que pasas con él, la calidad que le das a él. Hablabas de la madurez, dicen que estos niños maduran muchísimo más rápido. Régulo, no sé si es el caso de Dainara, por lo que veo, sí. Sí, 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 bastante. ¿Cómo ha cambiado el carácter de Dainara antes de y después de? El carácter no lo ha cambiado mucho. Lo que se ha hecho ella, un poquito más independiente, en el tema de estar un poquito más... Es decir, que a ella lo que le gustaba antes, estaba más con... Estaba más sola, al revés, perdón. Antes estaba más sola, ella era más independiente. Ahora con... Después de esto, se apoya mucho más en la madre. La verdad que... Una barbaridad. Se ha unido más a la familia. La enfermedad, de una forma u otra, también le has unido más. Sí, sí, sí. Al núcleo familiar. Sí, sí, sí. Yo veo a Cristina que está deseosa, de preguntar muchísimas cosas. Mira, ¿sabes qué pasa? Que yo a mí estas cosas me emocionan un montón y veo tantas cosas y tantas cosas bonitas porque, mira, yo te voy a decir una cosa. Mi madre siempre, siempre, siempre nos ha enseñado que estas cosas que pasan, como bien decía, son benditas desgracias porque lo que hacen es realmente valorar, valorar lo que realmente vale la pena, valorar a estas personitas que son maravillosas, valorar esto que está haciendo. Porque yo lo valoro un montón. Porque lo veo que se mueve, que se está divirtiendo, que lo está pasando bien. Por otro lado, cualquier madre diría, ay Dios mío, el niño, pero estate quieto, pero quédate aquí. ¿Sabes? Este tipo de cosas. Y mi madre siempre me ha dicho que este tipo de vivencias te hacen realmente ver y valorar la vida, valorar el mundo, valorar la familia, valorar a tus hijos, valorar la personalidad de cada uno. y la verdad es que yo te digo, estoy aquí súper emocionada porque a mí estas cosas... Yo creo que tienes toda la razón en lo que dices, al final el orden de las cosas te cambian. Yo creo que padres y madres estarán de acuerdo conmigo que las prioridades en la vida ya son otras. Ya de por sí. Lo que cada uno vemos cada día y lo vemos que el vaso de agua se llena y lo vemos todo súper difícil, llega un momento que dices que no, que la vida es otra cosa. Que va. ¿Coinciden conmigo en eso? Sí, sí, total. Hola, hola, hola. La vida, al final, no nos olvidemos que este año la pandemia nos ha enseñado que lo primero es la salud. Yo espero que hayamos aprendido la lección. Yo sinceramente espero que hayamos aprendido la lección en esto que estaba comentando. Que hay cosas que valen la pena, que hay otras maneras de vivir la vida, que hay otras maneras de trabajar incluso. Y hay otras maneras de hablar porque yo veo a Yulen que no para de hablar deseando que venga el papá Manuel. Tengo un micrófono y yo no escucho la cámara. ¿Qué te está contando, Terese? ¿Qué le estás contando a Mami? Que él quiere ver a papá Noel ya. Claro, que le está dando. hasta yo. Que me deje de hablar. Se va, se va. Dice que se va, mamá, yo me voy. Cállense ya, cállense ya. Yulen, ¿quieres presentar tú el programa? Bueno, Yulen se va. Está mirando a un lado y al otro. Está buscando a papá Noel. Está buscando. Está buscando a papá Noel. Además, tenemos un cámara que tiene una barba frondosa y dice, ¿será papá Noel o no el cámara? Pero no, no lo es. No lo es, Yulen. Ahí lo estamos viendo que está al lado de los duendes. Está buscando. Él está busca, que busca. Él dice, yo hasta que no. Mientras ustedes hablan, yo me voy a buscar a papá Noel que yo lo encuentro. Con quien también vamos a hablar es con Joan que está al lado. Ha llegado. Muy buenas tardes, Joan. ¿Cómo está? Hola, precioso. Bien. Ahora bien. ¿Qué tal? Buenas. La mamá, ¿verdad? Sí. Después viene. Oye, tenemos una sorpresa para Joan, para Yulen y para Inara también, pero en este caso para Joan y para Yulen vamos a tener una gran sorpresa porque decías que te gustaban los superhéroes, ¿verdad? Hombre, me encanta. Vamos a tener un superhéroe. Ahora, prefiero estos superhéroes, la verdad, pero sí, me gustan mucho los superhéroes. Sí, me gustan las telarañas, ahí lo estamos viendo, tiene un traje rojo, los ojos bien grandes, tiene una agilidad tremenda. Y cómo saca ese superhéroe de las telarañas. Madre mía. Y además, Rebeca, también seguimos con nuestros famosos porque mira que tenemos famosos en el día de hoy. Pues la verdad que sí, los que quedan porque son muchos los rostros conocidos que han querido mandar un mensaje sobre todo a nuestros pequeños guerreros esta tarde. Hola, ¿qué tal estáis, Canarias? Soy Nieves Herrero y os quiero mandar un beso muy grande. por esos pequeños extraordinarios niños canarios que tenéis ahí, esos niños valientes que están peleando, luchando. Así que, bravo, os deseo lo mejor en esta Navidad y sois todo un ejemplo. Hola, soy Javi Beirán, jugador del Ballet Gran Canaria y de la Selección Española de Baloncesto y quería dedicar este vídeo a todos los pequeños canarios extraordinarios. Espero que paséis unas felices navidades y que os mejoréis muy pronto, ¿vale? Un abrazo muy fuerte y muchísimo, muchísimo ánimo. Adiós, adiós campeones. Yo también quería mandar todo el cariño y la fuerza a nuestros pequeños canarios extraordinarios que la única derrota es el desaliento, que no vamos a tirar la toalla hasta el final y que vamos a disfrutar de cada momento sin dolor, por supuesto, pero con mucha ilusión, con mucha esperanza, por esa esperanza y por un año lleno de salud y de buenos deseos. Un abrazo enorme para todos. Hola, soy Álvaro García y mando un saludo muy fuerte a los pequeños canarios extraordinarios. Espero que pasen la mejor la vida posible. Un fuerte abrazo. ¿Dónde estás? Que aquí seguimos, que seguimos de 24, que queda ya muy poco para que llegue Papá Noel. Retomamos. Retomamos, retomamos. Además, en este programa tan especial y tan bonito porque vamos, la magia de la Navidad está llegando, está llevando poquito a poco. Pero tenemos también, tenemos también otro invitado, ¿no? Un invitado que también... Además, yo no sé si más especial o igual que Papá Noel. ¿Tú qué crees? Viene de rojo también. Sí, yo creo que el rojo tiene algo que ver. Sí, ¿verdad? Le gusta mucho a Julen y a Joan. ¿Juelen, estás preparado? Sí, ¿Joan, estás preparado? Sí. ¿Seguro? Para el señor de rojo. Yo no te veo muy convencido. ¿Sí o no? ¿Estás preparado? Se lo está pensando. Se lo está pensando. Está ahí, Miguel. ¿Le damos paso? Yo creo que sí. Venga, cuando quiera. ¿Sí? ¿Dónde está? ¿Dónde queda? ¡Que entre... Spider-Man! ¿Quién era Papá Noel? ¡Hala! Spider-Man! Spider-Man! Is he strong? Listen, bud. He's got radioactive blood. Can you swing from a thread? Take a look overhead. Hey, there, there goes a Spider-Man. ¡A ver, a ver, a ver! In the chill of nights At the scene of a crime By the streets of nights He arrives just in my mind Spider-Man, Spider-Man, Friendly neighborhood, Spider-Man. Welcome back, he's in your mind. ¡Un aplauso a Spider-Man! Yo sé que Spider-Man quiere dar un mensaje, ¿verdad, Spider-Man? ¿Qué mensaje quiere dar? ¿Vosotros? ¿Hola? Cuando quieras, Spider-Man, sí, sí. Vosotros son los verdaderos superhéroes. ¡Bravo! Ya lo decía, ya lo decía yo. Es verdad, es verdad, Cristina, ellos son los verdaderos superhéroes, unos luchadores que están aquí dándolo todo además. Y enfrentándose a un bichito, a un bichito ahí malo, pero... Malo, pero ellos pueden más. Hombre, hombre, te diré, yo a ti, te diré, yo a ti sí pueden más. Vamos, ustedes son los auténticos superhéroes. Lo son. Lo saben, ¿no? Se los tienen que meter en la cabeza y las madres también son superhéroes, los padres, la familia. Ahora vamos a hablar con Joan, pero antes, Rebeca, ¿dónde está Papá Noel? ¡Oh, oh, oh! Pero por favor, ¿dónde está andando ese hombre? Yo ya me estoy desesperando, José. Aquí tengo Aitana, Junior, y Johan preguntándome en todo momento ¿dónde está Papá Noel? Ahí vemos que ella está en el trineo. Michelle, Amadou, los elfos de Papá Noel, ¿dónde está? ¿Cuándo va a llegar? Papá Noel está retrasando. Es que tenemos que traer muchísimo regalo para todos los niños y hay que ir a buscarlo. Sí, estamos todos los días sin parar, ¿verdad, Amadou? Totalmente, totalmente. Oye, Michelle, ya llega. ¿De verdad va a traer regalos para todos? Yo creo que sí. ¿Además? Sí. A ver si esos niños gritan fuerte. Además, regalos de los buenos. Ah, de los buenos. ¿Quieren regalos de Papá Noel? Sí. Nada. Qué maravilla. Madre mía. Uno de los regalos que nos va a traer Papá Noel aquí a BTC es un pequeño artista que ha revolucionado a todo el país porque mueve la bata de cola como nadie. Álex Bisuete. Muy buenas tardes. Hola, Álex. Un ejemplo de solidaridad y de tolerancia. ¡Feliz Navidad! Muchas gracias, igualmente. Qué arte que tienes, mi hijo, de verdad. Impactaste a todo el mundo cómo mueves, con qué salero y con qué poderío esa bata de cola. Muchas gracias. Se ve que es lo tuyo, ¿eh? Te gusta la copla. Sí, el arte me encanta. El arte, lo llevas dentro, eso se lleva por dentro, tú no sabes que eso se siente. Sí, yo lo siento. ¿Qué es lo que más te gusta interpretar, cantar? Pues, más bien, yo hago de todo, pero me llevo más por la copla, por... la copla, sí, el arte, la copla... ¿Y desde chiquitillo? ¿Desde chiquitín? ¿Cantando? Desde los dos años. ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¿Y ahora mismo cuántos años tienes? 11 para 12. ¡En nadita! ¡En nadita! Y mira, ¿en quién te inspiras? ¿Quiénes son tus referentes? ¿Qué te gusta cantar? Pues, mis referentes son para mí, mi ídola es Lola Flores. Es la más grande. ¡Qué guay, madre! Y luego, también hay otro estilo que me encanta, a ver, estilo, pero que tiene más elegancia, ¿no? Porque Lola Flores es como más torbeniquino y Isabel Pantoja es más elegancia, más pata de cola y esas cosas. Y a mí me encantan, a las dos me encantan. Y a nosotros nos encantas que tiene poderío, Rocío, ¿verdad? Esa fuerza que tiene con la voz. Sí, Rocío para voz. Rocío, el entrenamiento que tiene, la voz, esa voz que es, vamos, una de las mejores voces que he oído yo en mi vida. Como la tuya y el arte que tiene. Solo te vemos la carita, pero si te pudieras poner de pie, yo creo que tienes la bata de cola puesta, que sí. Pues sí, os voy a dar una sorpresa y esta es. Ya venga, ya verás. A ver, se levanta Ale, ahí en el salón de casa. ¡Ole, ole, ole, ole! Mi arma, cántanos algo, Ale. Venga. ¿Nos cantas algo, Ale? Pues bueno, venga, vale, os canto. A ver, de pie, venga, de pie, que se te oye bien, que se te vea la bata de cola. ¡Ole! ¡Ole! ¡Vamos! ¡Ole! ¿Puedes cantar un poquito si quieres? Algo por Rocío Jurado, Lola Flores, Isabel Pantoja, que está tan de actualidad ahora. Vale, venga, canto. Venga, arráncate. A ver, a ver, a ver, a ver cuánto que me la estoy memorizando. Un momento. Eh, voy, eh. Venga, vamos. 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 Hola. Iba desciendo el arte con una ansia de ustedes Y en un suspiro en la tarde hay quien se aburra Y ponte y sueña con el luce verde Va mirando la reseña ¡Bravo! ¡Bravo, bravo! ¡Ale, portento! Un beso desde Canarias, vente pronto, cuando se pueda, ¿vale? Cuando se pueda voy allí volando ¡Qué arte que tienes mi arma! De verdad te lo digo así, con este acento ¡Un beso, Ale! Muchas gracias ¡Ay, José, otro canario, otro niño extraordinario! Ya nos gustaría también, ¿verdad? Que fuera canario, si no lo adoptamos Que se venga por aquí por la cena ¡Me encanta! Cristina, ¿cómo es eso? ¡Vole! ¡Vole enamorada! ¡Vole! ¡Vole enamorada! ¡Vole! ¡Vole! ¡Vole, que es tu sama bonita, por favor! Pero tú has visto con la forma que tenía de hablar Así como si yo tuviese 40, 50 años Una maravilla ¡Un viejo! Bueno, hemos conocido a Inara, que es preciosa También hemos conocido al pequeñín más revoltoso, Julen Y falta nuestro querido Joan Joan ¿Estabas mirando anodado a tu madre? ¿Cómo estás, Joan? ¿Bien? 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 ¿Y su madre? Sí, él está nervioso porque está pensando en Papá Noel Yo creo que también Yo creo que está pensando, que viene y no viene Vamos a contarle un poquito su historia, Washi Tu hijo tiene un sarcoma de Equin, ¿verdad? Sí ¿En qué año se le diagnostica? ¿Qué edad tenía en este caso? En el 2018, él tenía 7 años ¿7 añitos? 7 añitos ¿Cómo empiezan esos síntomas? Pareció a los de Inara Le dolía la paletilla, la escápula Y lo que pasa que a él le rompió la membrana Y le salió el bulto para afuera Y lo llevaron más desnudo Le hicieron la radiografía Y ya se vio lo que era Ya se descubrió que era lo que tenía Se descubre lo que tiene un niño Y a partir de ahí empezó una larga lucha A partir de ahí ya empezó la batalla Pero bien ¿La batalla para una madre emocionalmente tiene altibajos? ¿O dice me tengo que mantener firme para sacar esto adelante? Tiene momentos Tiene momentos, pero siempre tiene que estar fuerte Sí, se sacan fuerzas de flaqueza Porque para apoyar y entiendo yo Yo soy madre y yo me veo reflejada en todas ustedes Y la verdad que te digo me emociono muchísimo Porque creo que bueno Como bien decías hace un momento No son solo ellos los héroes Yo creo que es como ¿Te acuerdas la película Mr. Increíble? Y la familia Yo creo que es un poco Ellos son superhéroes sin capa Como digo yo Exactamente Todos Todos ustedes Padres, padres, madres Toda la gente que hay alrededor Porque como bien dices hay que mantener el interés El tipo Y prácticamente pienso que no te dará tiempo a pensar demasiado Tiempo poco te da a pensar la verdad Piensa nada más que en él Está por cada Sí, 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 sí A mí me hizo de verdad Reflexionar muchísimo cuando vi las entrevistas de ellas Porque sabes que antes de venir aquí Les hacen unas entrevistas a nuestros redactores Para saber un poco Pues Cómo vamos a contar la historia Cómo la vamos a afrontar Y decían Casi todos coincidían en algo Y es que el mundo se te para Y solo piensas en ello 24 horas Sí, sí, sí Es que es lógico Claro Es lógico normal Uno se queda De verdad Se me ponen los pelos de punta Porque yo no soy padre Lo decías antes Tú me lo decías Lo decías en la publicidad Sí, es que Me decías yo soy madre Y cuando seas padre Te cambiará la vida Pues imagínate cómo te cambia Cuando tu hijo tiene este tipo de bicho Yo no sé si sienten lo mismo Cuando eres padre Cuando eres madre Pues De repente A mí por lo menos El círculo se cierra De repente entiendes muchas cosas Entiendes De dónde vienen Muchos berrinches Y muchos enfados de tus padres Y sobre todo Te planteas Mi padre me quiere Mis padres me quieren Como yo quiero A este bichillo ¿Sabes? De repente Es como Para mí fue una sensación Brutal De 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 apertura De conocimiento Y Y conocer En los sentimientos de mis padres Hablas de eso De conocimiento De conocer Ustedes A través de esta enfermedad ¿Han conocido algo? ¿Se han llevado una lección? ¿Han aprendido algo? A valorar Es una pregunta en general Para los tres Sí Régulo Guasi Teresa Antes por cualquier cosa Se me llenaba el vaso Decía ¿Y cómo voy a salir yo ahora de esto? Realmente Realmente Cuando tienes algo así Algo importante Que te puede cambiar la vida De un día para otro Dices Al carajo El trabajo Al carajo Hasta la familia Al carajo Todo O sea Siéntrate en lo importante Si tienes que estar solo con él Pues estás solo con él Y Tienes que ir a otro lado Te vas a otro lado No sé Es que te cambia O sea Te cambia por completo Y Es lo que decía De ver Prefiero más verlo así O sea Yo que lo he visto de dos maneras Lo he visto en cama Lo he visto llorando Lo he visto Dolores Vomitando Lo he visto Mal Prefiero más verlo así Quien le guste bien Y quien no A mí me encanta La puerta grande Y Me encanta La está liando parra Madre mía Un aplauso para ellos De verdad Qué maravilla Qué maravilla Madre mía Es que Es que esto te deja sin palabras Yo me añurgo toda Te añurgo La verdad Te añurgo No solo a los niños Lo decía Hace un minuto nada más Que los padres Las madres Pues lo viven de una forma también Que tiene que ser Un flipe Es así Un flipe en la cabeza Tremendo Sí El hecho de tener que estar pensando Continuamente En si se siente bien Si se siente mal Si Si la medicación Está funcionando Si hay medicación Cómo conseguirla Es Es un mundo De repente el mundo se para Vamos a poner un poco de respiro Ponemos un poquito de respiro Porque Rebeca está con un artista Que es muy conocido aquí en Canarias Y en todo el país ¿Verdad? Pues claro que sí Nosotros que Yadel Bienvenido Yadel Gracias por estar esta tarde Tan especial con todos los canarios Muy buenas tardes Yo siempre agradecido De venir por aquí Y además disfrutar de De todo el clima De aquí Y todo O sea que Ahora estoy por Canarias Estoy muy contento Y sé que estás emocionado Que has hablado en privado Con los pequeños Estamos aprendiendo hoy Una lección importantísima Dar valor a lo realmente importante Exacto Sí Debería de estar más presente En general Pero yo creo que Bueno Todo lleva su tiempo Y yo creo que Dentro de lo que cabe Todos sentimos siempre Buen amor Y Claro Además contamos un secreto Cuéntamelo Porque uno de los pequeños Hizo de ti En un vídeo solidario De Pequeño Valiente ¿Verdad? Sí, sí, sí Bueno Joan Que antes estuve hablando con él Joan Y con su madre también De Yadel Sí, sí Hombre lo que pasa Me hizo con gorritos Y ahí yo no llevo gorritos Pero Oye, ¿está tu gorrito? Me lo ha dejado Es que hace mucho calor Estamos en diciembre Pero tenemos calor Sí, la verdad Que está haciendo calor Estos días Es el paraíso Y tú sigues volcado con la música Muchísimo Más que nunca Sí, sí, sí Estoy muy Este tiempo que hemos estado parados También te da tiempo a reflexionar Y a pensar en muchas cosas Y entre ellas Aplicar nuevas ideas Rejuvenecer todo O sea que Sí, muy bien Como el tema Que vas a presentar Y que vas a interpretar Hoy aquí en BTC Sí Que lleva por título Nada Nada Pero Pero nada Necesita bailar, ¿a que sí? Sí, claro, siempre Pues con todos ustedes Muy atentos Yadel Dices que por ti no siento nada Si pienso en ti hasta la madrugada Y no puedo dormir Sé que a ti te pasa lo mismo No quiero caer al abismo Si me quedo contigo Nada Nada Dice que no siento nada Que por ella ya no siento nada Pero sabe que es mentira Porque cuando ella me lía Pasa, pasa Lo que tenga que pasar No pasa En su casa o en la mía Pasa Peleamos Peleamos Pero se nos pasa Qué rico Como dice Carol G Ay, qué rico Dios mío Quiero repetir Cuando la veo Quiero repetir Siempre fue mi único pecado Enamorarme de ti Hay heridas del pasado Pero no la viví Seguro que no te olvido Porque sigues aquí Y al igual por eso Nunca se ha marchado De mi mente De mi corazón Yo qué hago con mi vida Sin su dirección Se despierta mi sentido Con su reacción Su vende no ya me ha dado Antes de la acción Mami Hoy veremos cómo hacerlo Mami No vamos a prometernos casi Tampoco a conocernos Porque así que lo vemos fácil Nada Dice que no siento nada Por ella ya no siento nada Pero sabe que es mentira Porque cuando ella me lía Pasa, pasa Lo que tenga que pasar No pasa En su casa o en la mía Pasa Peleamos pero se nos pasa Dices que por ti No siento nada Si pienso en ti Hasta la madrugada Te estoy esperando Cuando llegue No Seguiré Hablando Lo que quiero Que se caigan Hasta la pared Por Por La muerte La muerte Nada Dice que no siento nada Por ella ya no siento nada Pero sabe que es mentira Porque cuando ella me lía Pasa, pasa Lo que tenga que pasar No pasa En su casa o en la mía Pasa Peleamos pero se nos pasa Peleamos pero se nos pasa Peleamos pero se nos pasa De verdad Pa' mi Que le Nada Dice que no siento nada Que por ella ya no siento nada Pero sabe que es mentira Porque cuando ella me lía Pasa Lo que tenga que pasar No pasa En su casa o en la mía Pasa Peleamos pero se nos pasa Dices que por ti no siento nada ¡Bravo! ¡Qué maravilla! ¡Bravo! ¡Cristina! ¡Qué guapo es, por favor! Yo la quiero muchísimo. ¿Sí? Por nada, chico. Gracias por dejarme. ¡Gracias por dejarme aquí tiradito! Dices que por ti no siento nada Yo no sé cantar, pero bueno. A ti te veo un poquito más. O sea, a él lo veo un poquito. No te importa, ¿verdad? No, tú sabes que yo te quiero yo mucho, mucho, mucho. Además, estás estupendo con esa. Mira, mira, mira. ¿Ustedes han dado cuenta del look que lleva el muchacho hoy? Menos mal que me dices algo bueno, anda. Por favor. Venga, vale. Bueno, va. Seguimos, seguimos esta noche que es una noche espectacular. Tenemos a unos pequeños guerreros de verdad que son fantásticos, pero también atentos porque hay muchos famosos que quieren mandar mensajes como estos. ¿Qué tal, familia? ¿Cómo están? Soy Michael de la Calle y quería desearles una feliz Navidad y mandarle todos mis ánimos a los pequeños canarios extraordinarios. Aquí está Michael de la Calle para ayudarles en todo lo que yo pueda y muchísimos ánimos. Ustedes son unos guerreros. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? ¿Bien? Soy Moncho Borrajo y quiero desearos que paséis unos días muy felices y que sigáis peleando porque me dais una fuerza a mí para seguir luchando porque sois pequeños canarios extraordinarios. Y yo tengo ahora 71 años y voy al teatro y voy a pensar en vosotros para hacer reír a la gente. Gracias por luchar y gracias por pelear. ¡Valientes! Sois unos valientes. ¡Os quiero! ¡Buenas fiestas! Hola, chicos. Soy Pablo Rivero y os quiero mandar un abrazo gigante y un beso enorme y deciros que sois unos guerreros y que estoy convencido de que todo va a salir bien. Muchísimo ánimo y que tengáis muy buenas fiestas. ¡Besazo enorme! Queridos amigos de Buenas Tardes Canarias, mis queridos canarios, soy Soraya. No quiero desaprovechar esta oportunidad para mandar un beso muy fuerte a todos pero sobre todo a estos niños que en estos momentos están pasando por un cáncer. Quiero mandarles todo mi apoyo, toda mi fuerza y un beso enorme para ellos y para sus familiares. Quiero aprovechar para felicitaros las fiestas y deseando que todo esto pase para volver a reencontrarnos ahí en vuestro paraíso que también es un poquito el mío. Os quiero mucho, queridos canarios. Ay, gracias a todos nuestros famosos por mandarnos esos mensajes. Oye, un dato. ¿Saben ustedes aquí, mis canarios extraordinarios jovencísimos, que en la Navidad se consumen muchísimos dulces? ¿A ustedes les gusta el turrón? ¿A ti? Más o menos. ¿No? ¿A ti sí? Sí. Ay, esa carita. ¿Qué es lo que más te gusta? Las peladillas, los polvorones, los turrones. El turrón, lo único que me gusta es el turrón y los polvorones. ¿De chocolate? Sí. ¿Sí? Y a ti, Aitana, también de chocolate, que sí. Me la he hecho un pajarito, ¿eh? Pues hay que tener mucho cuidado con los dulces porque en Navidad se consumen tanto que se sube, claro, el consumo de azúcar se incrementa. Y ojo con ello, doctora Vacante, Jessica Vacante, nuestra doctora de cabecera. Muy buenas tardes. En esta noche buena, qué mensaje. Hola, qué mensaje damos a todos los niños que nos están viendo, que consumen mucho dulce, pero también los mayores en Navidad. Pues sí, Rebeca, qué importante poderlo decir. Hay que recordar que en estas Navidades tenemos que relajarnos un poquito, disfrutar en familia, con prudencia, pero sobre todo cuidar lo que vamos a comer porque todos tendemos a comer muchísimos dulces, chuches, turrones, polvorones, como dijiste, y todo eso puede hacer que se incremente nuestro nivel de azúcar. Y a los niños, muy especialmente, les quiero decir que el azúcar puede ser el principal productor de caries. Así que después de cada chucha hay que cepillarnos los dientes. Es importante, inmediatamente después de comer hay que cepillarnos. Hay que cepillarse los dientes, por supuesto, eso siempre, todo el año. Pero, doctora, ¿sabes qué pasa? Que todos esos dulces que sobran en Navidad luego los seguimos comiendo durante todo el mes de Enero. O sea, que el problema no solo es en esta fecha, se alarga. El 25. Exactamente. Importante también, como te decía Rebeca, hacer un uso prudente, un consumo prudente de todos estos postres de Navidad, estas comidas típicas que empezamos generalmente a consumir desde octubre o noviembre y eventualmente también nos quedan para después de las fiestas. Claro. Mucho cuidado. Importante que los niños no imiten porque finalmente les enseñamos a ellos qué deben comer y qué no. Que coman frutas, que disfruten de la Navidad, que coman verduras, que coman legumbres y las chuches, poquitas pueden hacerlo, pero siempre y cuando, con moderación. Pues comprar poco, ese es el secreto para después tener poquitos dulces en casa. Doctora Vacante, feliz noche, buena y feliz Navidad. Un abrazo. Igual para ustedes, un abrazo muy grande, feliz Navidad y que sigan haciendo todas las cosas también como las estamos haciendo. Muchas gracias. Nosotros seguimos. José, Cristina, a mí me encantan las bolitas de coco. ¿A ustedes les gustan los dulces navideños? ¿Cuál es el preferido tuyo, José? Dios mío. El mío, madre mía, yo no sé todo. Mira, acabas de nombrar las bolitas de coco, pero no las bolas de coco de cualquier bola de coco, sino estas que se hacen con galleta y con leche condensada. Ay, sí, sí. Esa. Bueno, tú añades azúcar, si quieres. Vamos, madre mía. Horror. Leche condensada. Leche condensada, galletas machacadas y coco. Y coco al azúcar, ¿no? Y coco al azúcar, sí. Que viene el coco, Cristina, que viene el coco. Sí, José, fatal. Muy mal, lo siento, perdón. Oye, que está a punto de llegar Papá Noel. Falta muy poco. ¿Qué me están diciendo? ¿En serio? ¿Sí? ¿Sí? ¿En serio? No. ¡Chico! A ver, a ver. ¡Papá Noel! ¡Papá Noel! Bueno, ¿dónde está? ¡Bien! ¡Ay, que no viene! Que no viene Papá Noel, madre mía. ¡Mira! ¡Bien! Está ahí. Un aplauso, un aplauso que se haya muy fuerte para que llegue Papá Noel. Vente por aquí, Papá Noel. ¡Ay, Papá Noel! Y además, tres regalos. ¡Mira, Julen, mira, Julen! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡La carilla esa! ¡Madre mía, Julen! ¡Qué bienvenido! Bueno, estamos guardando la distancia, obviamente, por la pandemia que estamos viviendo, pero Julen, ¿estás emocionado? ¿Sí? ¿Estás contento? ¿Estás contento? ¡Sin palabras, madre mía! ¡Sí! ¡El suelo! ¡Ay, ay, ay! ¡Es un campeón! Oye, muy atentos en casa porque Papá Noel viene cargado de muchísimos regalos para todos estos niños. Esta noche pasará por todas las casas de Canarias para todos los pequeños, los canarios extraordinarios, nuestros canarios guerreros. Hoy vamos a tener de todo nuestro plato, así que Papá Noel, vamos a ir repartiendo esos regalos, pero también tenemos que conocer a alguien hiper famoso que a mí me encanta, me gusta, me tienes loca de remate. ¡Rebeca! Pues sí, es Tuto Durán, Tuto, bienvenido. Ya me lo ha robado José y yo que te iba a cantar eso de me gusta, ¿tú estás loco de remate? Yo estoy un poquito más cuerdo que loco. ¿Sí? Los locos son los otros, les canto a los otros. Hay que mantener cordura. Oye, acabas de sacar un tema con Kiko Rivera, ¿verdad? Sí, conmigo sube, un single. Además que se grabó aquí en Canarias, ¿puede ser el videoclip? Sí, la mayoría de mis canciones la grabo aquí. Aquí tenemos los mejores paisajes que hay y no hay que irse fuera, aquí tenemos todo. Hay mucho talento como tú, que sigues volcado en la música, que tienes una voz preciosa, que tienes un éxito espectacular y hoy nos va a interpretar un tema que lleva por título, me lo has dicho, pero recuérdamelo tú. La 2-2-2. Los 2-2-2. La 2-2-2. La 2-2-2. Perfecto. Pues con todos ustedes no se lo pierdan, Tuto Durán. Solamente tú y yo pedimos algo de alcohol y estás deseándolo lleva mucho tiempo en tu cabeza la 2-2-2 será nuestra habitación una noche sin reloj una cama para dos a escondidas poniendo como excusa el alcohol toda la noche para emborrachar bailando bachata abrazados abrazaditos imagínate tú y yo un hotel una de mujeres y una cosita con mi drogas el reloj y las hojas tú y yo haciéndonos el hierro con la boca y vamos quitándonos la ropa quiero la pelea cuerpo a cuerpo y nos arreglamos beso a beso yo te juro mi herida eso es lo que necesito esta receptiva para acaparnos un poquito porque necesito de ti tú de mí porque necesitas de mí yo de ti hace tiempo que tu boca no toca mi boca y esta noche tiro por tu cuerpo porque toca porque a mí me toca llenarme de ti porque te toca llenarte de mí así que imagínate tú y yo un hotel una de mujer una piscinita con muy drogas que te das y las abogas tú y yo pasándonos el hielo con la boca y vamos quitándonos la ropa quiero la pelea cuerpo a cuerpo y nos arreglamos beso a beso solamente tú y yo bebimos algo de alcohol quítate siéndolo lleva mucho tiempo en tu cabeza la 222 será nuestra habitación una noche sin reloj una cama para dos a escondidas comiendo como excusa el alcohol toda la noche para emborracharlos bailando echando abrazados 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 muchísimas gracias Cristina por estar con nosotros de verdad ha sido un placer tenerte que tengas una gran cena esta noche que por favor se acabe ya esta pandemia ojalá vamos por aquí vamos por aquí y esta noche Christmas Symphony con la gran Cristina Ramos ahí estaremos ahí estaremos estaremos en casa todos metiditos y viendo pues ese especial concierto que queremos dedicar a todas las familias así que precioso abrenme un huequito ahí en casa claro que sí está abierto o sea hacemos una pequeña pausa para la publicidad y regresamos con un cuento ¿verdad José? un cuento de verdad realizado por Elfo un cuento sin duda que les va a encantar hasta ahora de verdad y y Hoy te canto porque me siento feliz Y contigo quisiera compartir La alegría que ahora tengo porque siento que está aquí Ya es por fin Navidad Si un regalo quisieras conceder Ríe con canarias en Navidad Es lo mejor que puedes ofrecer Porque es tiempo de paz Si piensas que el mundo debe cambiar Si no has soñado que en este edad Regala tu sonrisa en Navidad En esta Navidad Canarias sonreirá Y una estrella desde el cielo La iluminará En esta Navidad Canarias sonreirá Y una estrella desde el cielo La iluminará Ya es por fin Navidad Si un regalo quisieras conceder Ríe con canarias en Navidad Es lo mejor que puedes ofrecer Es lo mejor que puedes ofrecer Porque es tiempo de paz Y si piensas que el mundo debe cambiar Y si piensas que el mundo debe cambiar En esta Navidad Canarias sonreirá Y una estrella desde el cielo La iluminará De Navidad De Navidad De Navidad Está Edu En Gran Canaria Edu, buenas tardes Pues si compañeros Que nos pillan A puntito, a puntito De inaugurar La Navidad Aquí con los alumnos De primero de primaria Del colegio Artemis Semidán Aquí en el municipio De Mogán Estamos en Arguineguín Y fíjense Bueno, se van a ver ahora La que le tienen preparada A estos chicos Chicos ¿Tenemos ganas de Navidad? ¡Sí! ¿Pero cuántas ganas de Navidad tenemos? ¡Muchas! ¡Muchas ganas de la Navidad! Así que a las de tres Vamos a ellos ¿Trajeron todas las cartas también? ¡Sí! ¿Todo listo? Pues a las de tres ¡Una! ¡Dos! ¡Y tres! ¡Vamos a la Navidad! Bueno, aquí se desplegan Fíjense qué pedazo De casa de la Navidad Tenemos por aquí Nos echamos un poquito de gel Y entramos Bienvenidos a la Navidad Señores Señor Duende Creo que hay un problema Aquí con Elsa ¿Verdad? ¿Qué le está contando? Pues sí Es el maestro juguetero Que dice que los niños Ya no creen en la Navidad Pero esto no puede ser Mi madre ¿Me podéis ayudar, por favor? ¿Dónde está el maestro juguetero? Por aquí, por favor Venga, vamos contigo Entramos ¡Guau! Fíjense qué recibidor Con su chimenea No falta detalle ¡Mastro juguetero! Vamos por aquí ¡Hola! Hola, buenas tardes Que creo que hay un problema Por aquí Estamos a punto ya Estamos de Navidad Y hay un problema ¿Qué pasa? Es que estoy muy triste Porque ellos dicen Que no creen en la Navidad Pero chicos Nosotros sí creemos en la Navidad Sí Y aquí vamos a pedir Y aquí vamos a pedir ahora juguetes Que se quiten Pedimos juguetes, ¿verdad? Sí Y aparte de juguetes ¿Qué es lo que podemos pedir? Que se quite el coronavirus Y vuelva a la normalidad Pues claro que sí Eso va a pasar seguro, seguro En el 2021 Y a partir de estas Navidades ¿Verdad que sí, maestro? Sí, eso esperamos Pues muchísima suerte Y vamos por aquí Porque aquí Esto es muy grande el recorrido Volvemos para afuera ¡Olé! ¡Qué maravilla! Y que no se me olvide Dejar nuestra carta De parte de todo el programa Con permiso, chicos Muy bien Todos separaditos Estupendos Y yo no me puedo ir de aquí Obviamente Sin hacer las cosas Como hay que hacerlas Así que vamos a ponernos El atuendo Y nos subimos por aquí A jugar ¡Vamos, chicos! ¡Feliz Navidad a todos! ¡Feliz Navidad, vamos! ¡Opa! ¡Ale! Se los pasa como un niño, chicos Como un enano disfrutando Nos alegramos mucho Son Gran Canarias Pero en la Isla del Hierro Uasi ¿Cómo están viviendo la Navidad? Pues nos hemos venido Hasta los Llanillos En la Isla del Hierro Para celebrar estas horas Anteriores a la Nochebuena Estas horas tan especiales Y en las que se reviven Tantas tradiciones Amos, muchas tradiciones Aquí también en la Isla del Hierro ¿Verdad? Pues sí, Uasi, Mara Sí, la verdad que sí Estamos ahora pues ya Esta noche A ver qué es lo que va a ocurrir Y vamos a A entrar dentro de la Navidad Dentro de un par de horas Me decías que recuerdas Las Navidades siempre En torno a vecinos Con dulces sobre la mesa ¿Verdad? Bueno, lo tradicional Siempre ha sido Aunque ya tenemos que compartirlo De otra forma diferente Pero se sigue haciendo también El hacer los pasteles Las quesadillas Los mantecados El queso almendras En las casas Pues una hace quesadillas La otra hace los mantecados O el queso almendras Y se intercambian un poco Esos pasteles Y tal vez también El cabrito Que es muy herreño Pues también hacemos Ese guiso De ese cabrito En salsa Para comer con esas buenas papas De arriba de Ginama Que es una exquisitez Papas de secán O papas digamos Auténticas Y de que son ecológicas Amos Y esa mesa Van llena De manjares ¿Con quién la vas a compartir Estas Navidades? Bueno Pues chiquita sorpresa Para mí este año ¿No? Con nuestra grande Como es María Mérida Y también nuestra Vecina Sabina Que lleva 40 años Y quiere celebrar aquí En la Isla del Hierro ¿Quiere celebrar? No Está un poco obligada Con el tema del COVID A quedarse en la Isla del Hierro Como lo está haciendo María Mérida Nos acompaña Esta tarde previa A la Nochebuena Aquí desde el Hierro María ¿Cómo te sientes Estando en la isla? Bueno Como Todos mis antepasados Y Mis queridos padres Mis abuelos Mis bisabuelos Todos son de esta isla Yo nací Tuve la suerte De nacer aquí Pues Tú imagínate Cuando vengo Para mí es un regalo ¿No? Y además la veo Cada vez más bonita Ayer fui a ver la Virgen Y ese camino Me emociona muchísimo Muchísimo Muchas tradiciones Aquí ¿Verdad? Con tradiciones Le canté como siempre Porque siempre que vengo Le canto un par de canciones A mi Virgen querida De los Reyes Y estoy muy feliz Porque además Tengo estos amigos Tan queridos ¿No? Como todos los que están Ahora aquí Y tantos y tantos Que tengo en el Hierro Qué importante María Compartir de esta Navidad ¿Verdad? La Navidad Algunas veces es triste Porque faltan también Muchos seres queridos Pero Lo importante ahí es Jesús Y como es su día Adelante Cantamos Y al Chico Y estamos con Él Que es lo importante Pues María Yo ahora te voy a pedir Que me cantes alguna estrofita Pero antes vamos a conocer A Sabina Ella se viene desde Alemania Hasta el Hierro Y esta es la primera Navidad Que pasan aquí junto a Món Junto a María ¿Qué tradiciones nos traen De Navidad aquí a la Isla del Hierro? Mira Normalmente En Alemania Hay mucha oscuridad Ya a partir de las 3 De las 4 Y hay una importancia Tener en cada casa Una corona con pino Y tienes para el domingo Primero de diciembre El primero Adviento Luego el segundo Adviento Otra vela Luego el tercero Adviento Otra Y siempre por la tarde Los domingos Los niños Están haciendo galletas Pues compartimos galletas Compartimos también Calendario de Adviento Y mucha música Porque vamos a terminar Con una bonita estrofa Que nos quiere dedicar María En una tarde como esta Adelante María Ha nacido el Salvador Gloria a Dios en el cielo Las tradiciones navideñas También desde la Isla del Hierro ¡Qué maravilla! Oye Le ponemos un poquito de música ¿Verdad? Ya la tarde va oscureciendo Llega el momento de Prácticamente de cenar Pero antes nos vamos con el Grupo Arena Yo puedo ofrecerte una vida muy interesante Pero depende para ti que es interesante Estás empezando un discoteca de carros y diamantes No se puede que para ti sea insignificante No hay vida de amigo Pero si tú haces bien rico La casa rotosa para el aire te pongo abanico Yo no tengo para darte mil pesos Pero sí puedo darte mil pesos Para sacarte yo tengo poquito Pero es gratis bailar pegadito Yo no tengo para abrirte campaña Pero sí cervecita en la playa Aunque es poco lo que yo te ofrezco Con orgullo Todo lo que tengo es tuyo No hay vida de rico Pero si tú haces bien rico La casa rotosa para el aire te pongo abanico Yo no tengo para darte mil pesos Pero sí puedo darte mil pesos Para sacarte yo tengo poquito Pero es gratis bailar pegadito Yo no tengo para abrirte campaña Pero sí cervecita en la playa Aunque es poco lo que yo te ofrezco Con orgullo Todo lo que tengo es tuyo Deja de mentirte La foto que subiste con él Diciendo que era tu cielo Bebé yo te conozco también Sé que fue para darme celos No te diré quién pero Llorando por mí te vieron Por mí te vieron Déjame decirte Sé que te traza bien Que soy un caballero Pero eso no cambiará Que yo llegue primero Sé que te va a ir bien Pero te quieres como yo te quiero Puede que no te haga falta Aparentemente nada Agua y de vacaciones Mis felicitaciones Muy lindo en Instagram Lo que poseas Pa' que yo vea Cómo te va Pa' que yo vea Puede que no te haga falta Aparentemente nada Agua y de vacaciones Mis felicitaciones Muy lindo en Instagram Lo que poseas Pa' que yo vea Cómo te va bien Pero te haces mal Porque el amor no se compra con nada ¡Bravo! ¡Qué maravilla! Enhorabuena Puede que no te haga falta nada ¿Cómo que no? Si me mía hace falta Rita, Rita ¿Estás por ahí? Claro que sí, compañero Felices fiestas Felices fiestas ¡Qué guapa estás! ¡Qué guapa estás! ¡Madre mía! ¡Brilla por todos lados! Igual que usted, brillando todo ¡Qué espectacular, eh! Oye, vaya año hemos pasado Pero hemos llegado hasta aquí Que es importante Efectivamente José, Rebeca Felices fiestas Insisto para todos ustedes Y para todos los compañeros Que están detrás de la cámara Y también Para todos los telespectadores Que están cada tarde con nosotros Sin lugar a dudas Ha sido un año muy difícil Para todos a nivel personal Pero para todos también A nivel profesional Nosotros yo creo que siempre hemos intentado Estar en primera línea Para trasladarles A todas las personas Que nos ven cada tarde Toda la información Al minuto Yo creo que hemos todos aprendido Una lección muy importante Que es Que unidos Tenemos que salir adelante Sin lugar a dudas Quienes más Han aprendido eso Yo creo que han sido Nuestros políticos Que han aprendido Que juntos Tienen que remar En una dirección Y por eso Hoy nos hemos propuesto Hacer un recorrido Junto a los portavoces De las principales Fuerzas políticas Representadas En el Parlamento De Canarias Y que les parece Si comenzamos ahora Hablando Con Laura Fuentes Coordinadora De Podemos Canarias Y con Ricardo Fernández De la Puente Diputado Autonómico De Ciudadanos Bienvenidos Bienvenida Y felices fiestas Señor Fernández De la Puente Muy buenas tardes Que noche tan especial Como va a vivir Esta noche buena Bueno De una manera Yo creo Como todos los canarios De una manera Diferente No con tantos Como nos hubiese gustado Pero hay unas normas Que tenemos que cumplir Para ante todo Doblegar Esta pandemia Sobre todo Especialmente En la isla De Tenerife Donde yo soy Pero luego Con mis hijos Con mi mujer Y vamos a pasar Lo mejor posible Intentando Que cuanto antes Acabe este año 2020 Que desde luego Va a ser muy muy difícil Que todos lo olvidemos Señora Fuente Vamos a hacer un break En la rivalidad política En el día de hoy Es Navidad ¿Cómo va a pasar usted ¿Cómo va a pasar usted La Navidad? ¿Le va a mandar algún mensaje Al señor de la Puente? Bueno Yo también lo voy a pasar Con la familia Con mis padres Con mi abuela Que por suerte Puedo contar con ella Y con mi gato Y con mi perro Que además son adoptados Los dos Y me parece que Forman parte de la familia Y es importante Y bueno Días como hoy Creo que hay que Hablar de unidad Hay que hablar de fraternidad Y de solidaridad Y es importante Que nos quedemos Con lo bueno Que este año Han pasado Muchas cosas malas Hemos perdido A muchas familias Hemos echado Muchas cosas de menos Pero por lo menos Que el 2021 Sea un año De más reencuentros De más cosas buenas Y de menos Echar de menos cosas Creo que en eso Estaremos de acuerdo todas Claro que sí Vamos a atender Puente Señor Fernández de la Puente Venga la redundancia Dígale algo A Laura Fuentes Que la tiene aquí Con usted en directo En BTC ¿Qué palabras les diría En esta Navidad Tan diferente Tan atípica? Bueno yo se diría A Laura Como a todos los canarios Es decir Yo creo que en esta fecha Hay que dejar a un lado Pues nuestras diferencias políticas Que evidentemente Pues las tenemos Pero lo más importante Y así como nosotros También desde el Parlamento De Canarias De Ciudadanos Lo hemos intentado El tender puentes El ser propositivos Con el gobierno Intentar arrimar el hombro Intentar empujar En la medida de las posibilidades También el gobierno Nos quiera escuchar Que no siempre nos escucha Pero en cualquier caso Lo que toca en este momento Claro es verdad Que Tender puentes Señor Puente En el día de hoy Me va en el nombre Me va en el nombre No se preocupen Que me va en el nombre De los puentes No pero si Yo creo que Son fechas Son fechas para Bueno pues para Todo eso que nos une Pues ponerlo en valor En coger ganas Coger ilusión Señora Fuente ¿Qué mensaje Trasladaría en este caso Al señor Puente? Yo creo que Lo más importante Es que todos los días Cuando salgamos a la calle Tengamos ese En ese pensamiento De comprar En la ventita De al lado de casa En apoyar Al pequeño comercio Apoyar a la gente A nuestros vecinos Y vecinas Apoyar Y tener esa solidaridad Que es característica También del pueblo canario Y siempre hemos tenido De ayudar A cuando alguien Lo está pasando mal Y creo que De esto Tenemos que hacernos Además cargo Los partidos políticos Y tenerlo en cuenta Y seguir dejándonos la piel Porque es nuestro trabajo Para que nadie Se quede atrás Para que toda la gente Pues tenga La ayuda Que necesite Y cuando la necesite Y tampoco llegue tarde Creo que eso es importante Una pregunta muy rápida Tiene usted toda la razón Pero a mí por ejemplo A nosotros nos llegan Esos mensajes Que son de copiar y pegar ¿Ustedes se los mandan Esos mensajes de copiar y pegar O se los mandan personalizados? Yo personalizado Pero porque siempre Me ha gustado escribir Me gusta la poesía Y entonces siempre mando Específica para cada persona ¿Y usted señor Puente? Yo Yo mando uno Que escribo personalmente Evidentemente Pero también No voy a denegarlo Reenvío muchas De las cosas graciosas De todos esos memes Que te sacan la sonrisa Y que bueno Que te animan Que hace falta también Claro que sí Nuestro mensaje para ustedes También es personalizado Gracias por estar siempre aquí Por participar en BTC Y una feliz Navidad De corazón Gracias Laura Fuente Gracias Ricardo Fernández de la Puente Gracias Si me permites Si me permites Un segundo nomás Terminar Como una palabra mucho Que le gusta Al diputado De Si Podemos Canarias Amaro Marrero Que siempre dice Y siempre repite Y es Felices fiestas Y fundamentos Gracias Con fundamentos Claro que sí Con fundamentos Sí señor Gracias 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 Rita Gracias Muchas gracias a ustedes Compañero Excelente compañera Igual que ustedes Gracias ¿Sabes que nos falta en Nochebuena? ¿Qué nos falta? Qué dulce típico Nos falta en Nochebuena José El turrón El turnón Pues en Antigua Lo reparten por las calles Rubén Vamos a verlo Buenas tardes compañeros Pues nosotros estamos en Antigua En Fuerteventura Un pueblo que no ha perdido Las tradiciones A pesar del coronavirus Nos encontramos Unas chicas aquí ¿Qué están haciendo? Hola Estamos en Navidad Estamos repartiendo aquí turrón Vamos a ir a ver Nuestra amiga Carmenza Para que salga ¡Carmenza! ¡Feliz Navidad! Sí ¿Qué le traen? Un turróncito Muchas gracias Vaya detalle ¿Qué tal? ¿Qué tal día? Bien Bien Vamos a quedar ahí Con unas amigas ahora Así le invito ya Que usted invita con turrón Que le invito con algo Venga vamos Qué buena esta Carmita ¿Verdad? Carmen Carmen tiene sus huesos De toda la vida aquí Y ahí siempre la conocemos Ella es de la lotería ¿no? Sí La de la lotería Las revistas El periódico ¿Te ha tocado alguna vez La lotería Carmita? A mí no Pero he repartido muchos millones Gracias a Dios Chicas ¿Hoy qué vamos a hacer? Hoy vamos a comer Comeré con uno de mis hijos Y mañana como con el resto Porque somos muchos Entonces hay que seguir Las medidas de sanidad Por el bien de todos Sí veo que tiene muchos familiares ¿no? Sí Aquí tengo a mis hijos Y a mis nueras Y a mis nietos y todo Yo le cojo un trocito de queso Y nos vamos a A seguir repartiendo Gracias Gracias Hacen los días Y disfruten del día Gracias Bueno Esto es una tradición ¿no? De toda la vida Aquí en el pueblo Tradición de todos los años Antes del día 22 Siempre quedamos Para avisar con las niñas Y cantar sobre todo Su llancico Ay mira vamos aquí Que también está abierto A ver ¡Feliz Navidad! Un poquito de turrón ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Chao! Siempre quedamos Antes del fin de semana Antes del 22 Y siempre nos construimos Aquí en el bar del Mollete Para cantar villancico Aquí se conocen todos ¿no? Todos Todos Ahí está La verdad que es un pueblo Muy navideño Vamos a probar Si esto es una tradición De toda la vida Hola buenas tardes Esto se hace toda la vida Todos los años Sí, sí, sí Aquí es la tradición Desde antigua El turrón y la parranda Por Navidad Siempre Siempre De toda la vida Pues ¿qué les parece Si tocamos un villancico Para todas las Canarias? Claro Faltaría más Vamos a tocar un villancico Pues José Rebeca Nos despedimos En Antigua En Fuerteventura Donde las tradiciones No se pierden Importantes son nuestras tradiciones En Canarias Siempre las llevamos latentes Pero también Qué importantes son En estas navidades Esas ONGs Que reparten Kilos y kilos De comida A todas esas personas Que en estos momentos Lo están pasando mal Nosotros nos vamos a ir Con una de esas ONGs Hasta la isla de Tenerife Naomi Buenas tardes Muy buenas tardes Compañeros Hoy en un día tan especial Como es este de Nochebuena Tenemos que llenarnos De espíritu navideño Y sobre todo Sacar una sonrisa Por eso nos hemos venido Hasta la ONG Sonrisas del Suroeste Que ellos por supuesto En un día como el de hoy No podían dejar De realizar su labor Luisa Hola Pues así es Hoy es un día especial Para todos Y estamos pues Mira Metiéndoles azúcar Leche Algo de fruta Verdura Todo lo necesario Para estas familias Que se encuentran En una situación De vulnerabilidad Sí De eso se trata Perfecto Pues mira Me voy a llevar Esta bolsita Luisa Con tu permiso Porque además En el día de hoy Además de todos estos Productos de alimentación De aseo De higiene personal También les van a hacer Entrega De algunos productos Navideños Deciré Pues así es Como no podía Pasar en esta noche Tan especial Pues un surtito De polvorones Unas ambrosias Unos turrones Unos refrescos Y unas pastitas Oye que lo van a disfrutar Muchísimo Pues venga Deciré Vamos a meterlo En la bolsita Por aquí Las pastitas Por supuesto El surtido navideño Que les va a encantar Y los turroncitos También Junto Con estas delicias De turrón Muchísimas gracias Y nosotros hoy Vamos a hacer entrega De esta bolsa Cargada de solidaridad A Inés Ella es una usuaria De la ONG Desde hace ya Bastante tiempo Y que nos va a explicar Un poquito Qué significa para ella Recibir Esta bolsa Cargada De productos Muy buenas Inés Muy buenas ¿Qué tal? Hoy te hago yo entrega De esta bolsa Muchísimas gracias Cargada de cosas Todas para ti Para tu familia Sí, sí La verdad que se agradece Porque se necesita Estamos pasando un momento Pues mal Y quieras o no Pues se agradece muchísimo ¿Con quién vas a pasar Esta noche buena? Pues con mi madre Y mi hijo Oye pues desde aquí Feliz Navidad Y disfrútalo muchísimo Gracias igualmente Vale Vale Pues compañeros Nosotros seguimos Porque no sé si ya Ustedes lo están escuchando Tenemos una sorpresa Aquí en la Buena Eje Sonrisas Del Suroeste Vamos de sorpresa en sorpresa Y es que tenemos aquí A los chicos de la Murga La Sonora Que han hecho una donación De última hora Jorge Sí, así es Hace unos meses Pusimos en movimiento Una campaña de donación Con varias empresas Y bueno Aquí tenemos el resultado final Un par de kilos De productos Tenemos que agradecer A Covirán TGT Productos Lácteos Dulce Sol Isola El Pozo Y Vitalia Que han donado todo lo que ves aquí Y más cositas que nos faltan Por traer Pero bueno Dándole al pueblo Un poquito de lo que los murgueros Recibimos cada año Y que es Darles ayuda nada más Que al final En estas fechas Es lo importante Por supuesto Y en una noche Como la de hoy Que seguramente Lo vayan a disfrutar muchísimo Por supuesto Pues Jorge, chicos Muchísimas gracias Y esta noche Por supuesto Hay una persona Que va a tener muchísimo trabajo Y hemos tenido la oportunidad Aquí en BTC De tenerlo Tan solo unos minutitos Y está ya aquí Con nosotros Papá Noel Muy buena Muy buenas tardes Naomi, ¿qué tal? Noche cargadita La que le espera Sí, tenemos muchísimo trabajo Yo solo quiero decirle a los niños Que sean buenos Se porten bien Y sobre todo Sean felices esta noche Duérmanse temprano Por supuesto Pues oye, Papá Noel Yo creo que lo único que falta ya Es desearles a todos Una feliz Navidad ¿Te parece si lo decimos Todos a la vez? Perfecto A la de una A la de dos Y a la de tres ¡Feliz Navidad! Feliz Navidad Gracias, Naomi Gracias Oye, José Tú conozco a Puegeres Yo soy Scorpio ¿Tú? Yo soy Géminis ¿Géminis? Sí, pero hoy ni Scorpio Ni Géminis Hoy tenemos En BTC A los tres Aries Con un maravilloso bolero Vamos allá Te quiero decir Lo que yo sentí por ti Desde que te conocí Día a día Pienso en ti Me gusta de ti Tus ojos claros Cuando me miran Apasionados Me gusta de ti Tu piel morena Y acariciarte En luna llena Me gusta de ti Tu boca linda Para besarte Cuando sonríes Cuando sonríes Así, así Estoy enamorado No sé si tú de mí Estoy enamorado Yo sí te quiero a ti Como un recuerdo mío Te canto este bolero Que llevo bien guardado Aquí en mi corazón Bravo, qué maravilla, eh Bravo Tres Aries Con nosotros Gracias En mi corazón ¿Sabes lo que llevo yo? El jamón Que me gusta a mí el jamón No, el jamón lo llevo yo en el mío David, buenas tardes Hola, qué tal Muy bien Venga, nos la retiramos Porque estamos guardando la distancia Por supuesto que sí Hemos traído una pata de jamón Y lo que queremos saber Es cómo se corta el jamón Porque a mí siempre me salen Unas lonchas así de grande Grande Pues lo principal Vale, José Pues tener el movimiento del cuchillo A verte Un movimiento Que el cuchillo deslice Para sacar las lonchitas cortitas y finas Pero claro Esto es un cuchillo especial Sí, bueno Tiene que ser un cuchillo jamonero Y que sea flexible Que sea algo flexible A ver Ah, mira, bastante Bastante flexible Pero bueno, tú lo haces muy fácil Es muy fácil la teoría Pero a mí no me sale Bueno Otra lonchita A ver si podemos verlo desde casa bien Cortamos siempre con la lonchita Con el movimiento del cuchillo Y vas haciendo así como un zig zag Y deslizando Sí, para que salga la lonchita cortita Rebeca, ¿te atreves? Ah, ¿hacerlo? ¿A corta? Venga Venga, con este de aquí Venga, así para no tocarlo Claro Dios mío Venga, va ¿Sabes que es la primera vez que lo hago esto? Sí, a ver, vamos a ver Cuidado, la primera vez que Rebeca Para ni agua Corta jamón Pues lo hace bastante bien Sí Es que ella todo lo hace bien Muy bien Sí, sí, sí Es que ella lo hace todo bien Se me fue un poco grande, ¿no? Un poquito, pero bueno Bueno, aquí está A ver si la puedo coger Sí Aquí está la loncha José, venga Te la... ¿Tú me la como? Te la cedo Oh, qué maravilla, gracias Mira a ver qué tal está A ti te salió un poquito más finita Un poquito más Pero bueno, no te salió nada mal, ¿eh? No te salió nada mal Esto es de pata negra, ¿no? Esto es ibérico 100% ibérico puro Y de Julián Martín Es un jamón Con tres añitos de curación Y lo que hay que hacer después Es cortarlo Con mucho cariño Claro, y que no te salga Toda la pata torcida Porque a mí en casa la destrozamos La destrozamos Ahí simplemente colocamos siempre el cuchillo Para que vaya el corte siempre recto Y ir en repeticiones Bueno, no dejemos de cortar Guárdame la pata Eso está ahí Rebeca no puede comer jamón Bueno, luego lo compartimos Luego lo compartimos Que yo lo quiero probar Gracias, David Que nos vamos, que nos vamos a la mesa Gracias, David Ay, Dios mío Ya saben cómo es el corte de jamón Pero tenemos que saber cómo es la mesa Ay, qué mesa más bonita que hemos preparado Hola, Vicky Hola, Laura Bienvenida ¿Cómo están? Pues felices, la verdad Preparados para esta noche Preparados, veo ya Están guapísimas Oye, pedazo de mesa tenemos Gracias ¿Qué es lo que tenemos que hacer Para decorar esta mesa así? Pues mira, en este caso Me he basado un poco En lo que es tendencia y tradición ¿Y qué es tendencia? La tendencia para esta Navidad Es el color dorado, sin duda Y no olvidando nunca La tradición de lo verde y lo rojo Que nunca debería de faltar En una mesa de Navidad Bueno, pero además Es una mesa cargada Cargada Con mucho adorno Con mucho adorno Con mucho adorno Un poco para compensar estos tiempos ¿No? Ya que tenemos algunas ausencias Pues vamos a poner mesas bonitas Que nos alegren la vista Que nos entretengan Y que nos, sí Que al final sean vistosas Y... Oye, por cierto ¿Podemos hacer una mesa bonita, coqueta Sin gastarnos mucho dinero? Por supuesto Más o menos Siempre intentando combinar los colores Con lo que tenemos en casa Poniendo un servicio Para cada bebida Para cada plato Que eso ya Vic no los explicará mejor Y nada Me ha encantado el detalle De la servilleta ¿No? Todo muy cuidado Y mucha vela Mucha luz Es lo que veo Es también tendencia este año Sí La vela La verdad es que siempre En toda cena Así como no el de día Pero en la noche Siempre alegra la vista Y debe ser un indispensable Vamos Y ese toque dorado Con el verde y el rojo Espectacular Oye, nosotros este año Tenemos una mesa muy especial Una mesa diferente Van a faltar mucha gente Desgraciadamente En nuestra mesa Pero tenemos que hacerlo Con responsabilidad Vicky ¿Cómo va a ser una mesa COVID? Porque así ya se ha llamado Bueno, pues Las mesas COVID Que es como las han llamado Pues como sabemos Tienen que ser mesas de seis Y yo siempre digo A todo el mundo En este momento Que Obviemos un poco La tristeza Sé que hemos pasado Un año distinto Vamos a llamarlo distinto Vamos a llamarlo Un año diferente Entonces ¿Qué podemos hacer? Pues vamos a hacer Rituales Y cosas que nos alegren Que nos hagan acordarnos De otras personas Pero desde la alegría No desde Jolín no está Por ejemplo A mí se me ocurría Imagínate Con un papel Por favor De buenas tardes Canarias Pues por ejemplo Imagínate Esta Navidad Pues en mi caso No está mi hermana Paloma Porque está en Argentina No puede venir ¿Vale? Pues yo voy a poner Unas anécdotas de Paloma Y voy a poner en la mesa Y a contar Bueno Hoy Paloma haría No sé qué Y contar anécdotas Y así está con nosotros En ese momento Pues cositas así Cosas sencillas Que te acuerdes De las personas Que no están Pero sin De verdad Sin drama Sin tristeza Vamos a acordarnos De los nuestros Pero nada de quitar la silla Ni dejar Ese espacio libre No Ni un mausoleo Ni nada De verdad Hay que intentar Que seamos felices Que estemos bien Que tenemos la vacuna Ya que ya nos ha dicho el presidente Que el día 27 ya empiezan con las vacunas O sea Tenemos que ir a apostar Por la felicidad Y por lo que nos va a llegar ahora Que va a ser maravilla todo Protocolariamente hablando Esta mesa es perfecta Esta mesa Protocolariamente Es maravillosa Cubres con todas las necesidades Es curiosa Es una mesa Que Tocas como varios Varios frentes A mi me pareció Muy Muy correcta Fíjate que No tiene mantel Porque también Se está empezando A usar el no mantel Si con un Cubremesa Un cubreplatos O sea A mi me parece Una mesa Velas Es un día de velas De luz De energía A mi me parece Es espectacular Hay que llenar entonces La casa de velas Este 24 Esta noche Y además pedimos deseos Esta noche pedimos deseos Y cada vela que se Pedimos un deseo Por los que estamos Al encenderla O cuando la vayamos a apagar Al final de la noche Al encenderla Al encenderla Ya la enciendes Y esa vela Está por lo que te apetezca Por un 2021 maravilloso Por cosas bonitas Incluso recordar Lo que no está Con amor y cariño Esa es la clave Hablaban de Que hay que tener Mucha luz en la mesa ¿Les gusta la graciosa? Nos encanta la graciosa Es una isla con mucha luz ¿Verdad? Pues con luz Y con brillo Nos vamos Hasta la isla de la graciosa Davias Orey Buenas tardes Buenas tardes José y Rebeca Así es Porque me encuentro En la octava isla canaria Desde la isla De la graciosa Como pueden observar Y ya me encuentro preparado Para esta noche Nochebuena Y como no El gorrito navideño Que nos falte Como sabemos Los gracioseros A pesar de esta circunstancia Están celebrando La víspera navideña Con toda la alegría Del mundo Tenemos un mercadillo navideño Y también una recogida De alimentos solidarios Muy buenas tardes Edu Buenas tardes Así es Aquí estamos recogiendo alimentos Como cada año Y también juguetes ¿Quién tuvo la iniciativa? Pues la iniciativa surge Como cada año De la asociación juvenil Siete en la octava ¿Y a quién va dirigido? Pues está dirigido A la asociación Flora Recoge Muchas gracias Edu Nos vamos a acercar A este árbol navideño Al árbol del deseo Donde todos los gracioseros Se acercan Y traen un regalo Bueno Un adorno navideño Para colgarlo aquí Deseando Pues pensando Los mejores deseos Muy buenas tardes Alba Buenas tardes mi niño Bueno Alba Coméntanos ¿Qué deseo tienes pensado Para este 2021? Pues mi deseo mayor Y seguro Es que todo nos cambie Para mejorar Todo el mundo mundial ¿Y a quién vas a echar De menos esta noche? Pues a mi madre A mi padre Que ya no están Y a mi perrita Lupita Que la sacrifiqué Hace dos años Bueno Y a muchos más Bueno Alba A pesar de todo esto Espero que tengas Una feliz fiesta Por supuesto Y feliz navidad Para todo el mundo mundial ¿Vale? Muchas gracias Continuamos compañeros Porque tenemos aquí A un grupo de niños Que año tras año Va repartiendo Estrellas De navidad Puerta por puerta Vamos aquí A acercarnos Porque Los más pequeños De la isla De la graciosa Vamos a hacerle también Una entrevista Muy buenas tardes Naomi Buenas tardes ¿Cómo te encuentras? Bien ¿Qué le vas a pedir A Papá Noel? Una zapatilla ¿Y te has portado bien? Sí Vale Corazón Pues bueno compañeros Como pueden observar Yo me quedo esta noche aquí En la isla de La Graciosa Para celebrar La noche buena Que bien se lo está pasando David Y nos vamos de La Graciosa A una isla José que está Muy cerquita Lanzarote Para conocer la labor Que desarrolla durante todo el año Una ONG Muy querida Rubén Buenas tardes compañeros Pues nosotros estamos En la otra cara de la Navidad En Arrecife En Lanzarote Nos hemos trasladado A Calor y Café Una asociación Que da cobijo Y comida A las personas Más vulnerables Este año En el año 2020 Por la crisis Derivada por el COVID-19 Ha aumentado Un 25% Las personas Sin hogar Por eso Es muy importante La labor Que hacen desde aquí Desde Calor y Café Mucha gente este año Sí Bueno Más que en los años anteriores Sí En los últimos meses Mucho más Y este día de la Navidad ¿Hay algún tipo de comida especial Para las personas más vulnerables? Sí Se hizo un menú especial Que se va a repartir En el mismo horario Que todos los días A partir de las 7 de la tarde Más o menos Y bueno Para darles a ellos también Algo calentito Y diferente para comer ¿No? Para celebrar la Navidad De alguna manera Es duro ¿No? Trabajar aquí Y después irse a casa Con la familia ¿No? Y la verdad es que a mí Lo que me da Es bastante empatía Por todo lo que ellos pasan Y bueno Y agradecimiento Por todo lo que yo tengo Por eso vengo a compartir Un poco de mi tiempo Aquí Repartiendo comida Que es un Bueno Para mí es un acto de amor El repartir comida Muy importante Su función Muchísimas gracias Una de las historias Que nos ha dejado Este 2020 Es el de esta pareja Que este mismo año Ha perdido el trabajo Y se ha visto en la calle ¿No? Sí Sí La verdad es que sí ¿Qué le piden A este A Papá Noel Esta Navidad? Pues la verdad Es un trabajo digno Que donde tenga De larga duración Para poder salir De esta situación De la que estamos Ahora mismo Ustedes estaban trabajando Y de repente Se vieron sin trabajo ¿No? Sí Con la crisis del COVID La verdad que Nos dejó sin nada Sin casa Sin trabajo Y estamos pidiendo igualdad Simplemente igualdad De derechos Sí Y tener una vivienda digna Y lo mínimo Lo básico Es duro verse en Navidad Sin casa Y sin cena familiar La verdad que sí Sí Muy duro Yo vivo Llevo unos meses angustiado Que me da una impotencia De decir ¿Cómo pueden estar las cosas Pasando esto? En verdad Estando acostumbrado A tener siempre dinero Llenar con la familia Estar siempre En un ambiente Acogedor Ahora mismo Tenemos que estar viviendo En una caseta de campaña Y no sabemos Lo que podremos comer Aquí en esta asociación Las días de Navidad Y A ver lo que se pueda hacer Sí Es difícil Se hace muy difícil Y Es complicado Complicado de llevar Y bueno Exigimos eso Simplemente una igualdad Y Que sea justo Aquí también Vienen muchísimas familias Esta mañana Venía una familia Con su hijo Y es muy importante Que la gente colabore Y que traiga regalos Y ayuden a Papá Noel ¿Verdad? Sí, claro que sí Todos los niños Que no se quede ningún niño Sin regalo Ustedes colaboran Con Papá Noel ¿No? Recogen esos juguetes Y se los trasladan A la familia Efectivamente Como todos los años Todas las personas Anónimas Vienen a A donar Sus juguetes Y A través de la asociación De Sorana Se hacen paquetes Para niños A estas alturas del año Había tal cantidad De juguetes Recaudados Y recogidos Que se empezó ya El reparto A las familias Y más de 100 familias Ya han recibido juguetes Porque aquí no se podía No había espacio para todo Y así se seguirá Hasta el Día de Reyes Es que Es triste ¿No? Que un niño Se tenga que levantar A lo mejor sin juguetes Mañana Pues sí Por eso se trata Al menos Desde esta asociación Y con los voluntarios Que Que eso No ocurra O Se ocurre Lo menos posible Pero intentaremos Que eso no ocurra Pues muchísimas gracias Nosotros estamos aquí En Calor y Café Para Conocer esta Otra cara De la Navidad Y Animar a la gente Que traiga Lo que pueda Comida O un juguete Para que esta noche Y mañana No se pierda la ilusión No se pierda la ilusión O un juguete por la pandemia de COVID-19, con una incidencia absoluta en la vida pública. Cuando digo la vida pública, digo las relaciones entre los partidos políticos, en nuestro Parlamento, en el debate que se ha producido, sobre todo la perspectiva sanitaria, por un lado, de forma evidente, y luego también la incidencia económica que la misma ha tenido para las actividades en las islas, particularmente para el turismo, y de eso hemos hablado mucho en este programa, contando además con la participación de sus propios protagonistas, de los portavoces de la vida política en las islas, que esta tarde también, el día Nochebuena, también están con nosotros, y de hecho hoy tenemos ahora mismo, en conexión con Casimiro Curbelo, presidente del Cabildo de la Gomera y líder de ASG, Luis Campos, portavoz parlamentario de Nueva Canaria, y María Fernández, recientemente elegida, portavoz de la ejecutiva de Coalición Canaria. Buenas tardes María, ¿cómo va a pasar la Navidad? Pues con mucha responsabilidad, como deberíamos de pasarla todos nosotros en un año tan difícil como el que hemos vivido y como el que nos queda por vivir. Casimiro Curbelo, qué nochebuena tan diferente, ¿eh? Una nochebuena atípica, pero yo creo que todos debemos hacer un esfuerzo por aplicar los protocolos y ser responsables, porque ya tenemos la luz al fondo del túnel. La vacuna es previsible que el día 27 se empiece a ya implantar en el conjunto de todas las islas, ¿no? Y bueno, con mucho sufrimiento hasta aquí y con mucho dolor, pero también con una felicitación especial a la gente que nos ha permitido llegar a este momento, que no ha sido poca cosa. Es verdad, como se decía, que hay una especie de mensaje que está en toda la sociedad vinculado a esta pandemia, pero yo creo que hay muchísima gente que lo ha hecho bien y que ha trabajado mucho, ¿no? Por tanto, es difícil, pero tenemos que afrontarlo porque ya nos queda menos. Como bien ha dicho el señor Curbelo, volvemos a ver la luz. Luis Campos, ¿cómo va a brillar esa mesa de Navidad esta noche? Bueno, decía antes que en principio con mucha obediencia a lo que han decidido o quienes gestionan desde el punto de vista político, pero sobre todo recomendados desde el punto de vista científico, ¿no? Con mucha obediencia, pero yo diría que más que obediencia, con muchísima responsabilidad. Va a ser una Navidad diferente porque vamos a estar alrededor de la mesa en esta ocasión aquí en casa, pues solamente seis personas, pero bueno, lo vamos a hacer con muchísimo cariño, vamos a estar conectados a través precisamente de medios como el que ahora utilizamos, el Skype o a través de las llamadas. Y creo que habrá que vivirlos como una experiencia distinta, algo que también hablaremos en su momento. Y a partir de ahí, primar, yo creo que lo fundamental, no es importante pasar juntos esta Navidad. Lo que es importante es pasar juntos el resto del tiempo, después de esta Navidad, la siguiente Navidad y la otra. Y para eso nos toca ese último esfuerzo, ese casi último o penúltimo esfuerzo ahora que empieza a verse en el horizonte la llegada de la vacunación y que esperemos que sea cuanto antes masiva también para el conjunto de la población. Claro que sí. Ustedes son rivales políticos, pero hoy vamos a dejar la rivalidad a un lado. María Fernández, Casimiro Curbelo, Luis Campos, me gustaría y nos gustaría que se dedicasen una palabra entre ustedes en esta tarde tan especial. María, ¿qué le dirías a Casimiro Curbelo, a Luis Campos? Bueno, yo le diría lo mismo que le diría a todos los canarios, que estamos despidiendo un año muy difícil, muchos ya no están con nosotros, pero comenzamos un año con ilusión y con unas metas y con una perspectiva en la que tenemos que estar todos juntos para superar todo esto que nos ha tocado vivir. Señor Curbelo, María Fernández habla de la unidad, parece que en nuestro Parlamento ha habido esa unidad, no tanto en el Congreso, pero ¿qué le diría usted a Luis Campos, a María Fernández? Yo creo que todos hemos hecho un esfuerzo para que salgamos de esta crisis sanitaria tan potente que ha afectado a todo el mundo y también para que hagamos un esfuerzo todos en el ámbito de la recuperación económica. Hay que tener en cuenta que si ya vemos la luz, la vacunación, tenemos que percatarnos que la sociedad está muy tocada y que ahora nos necesita más que nunca desde el punto de vista de la recuperación económica y especialmente de la recuperación social. Yo estoy completamente seguro que lograremos el objetivo. Claro que sí. Señor Campos, ¿ustedes los políticos se llaman en Navidad? ¿Usted llama a un compañero de otro partido estos días para felicitarle la fiesta? Sí, sí, sí. Hombre, en el caso del Parlamento no es que llame a los 70, ¿no? En esto como en todo, pues uno tiene más filia. No fobia, porque sinceramente yo no me llevo mal con nadie en el Parlamento. De manera individual y ahora que están presentes, yo tengo que reconocerle a Casimiro, a veces las imágenes que se generan de los políticos en la distancia es injusta, ¿no? He tenido la oportunidad de compartir seis años con él y creo que es una persona absolutamente comprometida con su tierra. Y cuando hablo de su tierra no es de la Gomera, que por supuesto, eso lo damos todos por sentado. Ha sabido anteponer los intereses de Canarias en muchísimas ocasiones. Y en el caso de María, la que me une también a una relación afectiva importante desde hace tiempo, le tengo muchísimo cariño y respeto, tanto en lo personal como en el plano político, pues exactamente lo mismo. La coalición ha sido un claro ejemplo, afortunadamente, de que en esta tierra, en los momentos decisivos, sabemos anteponer el interés general de quienes aquí vivimos, los intereses de esta tierra, frente a los intereses partidistas. Yo creo que nos llevamos bien prácticamente todos, da igual el partido político. Otra cosa es cuando nos subimos al estrado, ahí evidentemente cada uno defiende sus posiciones, sus ideas con firmeza, pero nunca en el plano personal y eso al final trasciende a la buena relación que allí hay. ¡Qué bonitas palabras! ¡Regalo de Navidad para los tres! ¡Muchísimas gracias! Gracias, Luis Campo, Casimiro Curbelo, María Fernández, ¡Feliz Navidad a los tres! ¡Feliz Navidad! Y gracias por la concordia que han demostrado durante esta pandemia. ¡Un abrazo! ¡Un abrazo! ¡Un saludo! ¡Felices fiestas! ¡Felices fiestas! ¡Gracias! ¡Un saludo! ¡Felices fiestas! ¡Felicidades! ¡Felicidades! Nosotros con esta armonía vamos a seguir bailando, transmitiendo alegría a todos los que nos ven desde casa. ¿Con quién lo vamos a hacer? Con alguien que conocen ustedes muy bien. Llevan muchos años en Canarias haciéndonos disfrutar. Con ustedes, Pepe Benavente. Bueno, mi gente, pues ahora con todos los niños, vámonos hacia Belén. ¡Así! Y digo... Con mi burrito sabanero voy camino de Belén. Con mi burrito sabanero voy camino de Belén. ¡Vamos! ¡Sí! Si me ven, si me ven, voy camino de Belén. Si me ven, si me ven, voy camino de Belén. El lucerito mañanero ilumina mi sendero. El lucerito mañanero ilumina mi sendero. ¡Sí! Si me ven, si me ven, voy camino de Belén. Si me ven, si me ven, voy camino de Belén. Con mi cuatrito voy cantando, mi burrito va trotando. Con mi cuatrito voy cantando, mi burrito va trotando. ¡Vamos! Si me ven, si me ven, voy camino de Belén. Si me ven, si me ven, voy camino de Belén. Y dice... ¡Eso! Apúrate mi burrito que ya vamos a llegar. ¡Vamos! ¡Sí! Apúrate mi burrito, vamos a ver a Jesús. Con mi burrito sabanero voy camino de Belén. Con mi burrito sabanero voy camino de Belén. ¡Vamos! Si me ven, si me ven, voy camino de Belén. Si me ven, si me ven, voy camino de Belén. El lucerito mañanero ilumina mi sendero. El lucerito mañanero ilumina mi sendero. ¡Sí! ¡Sí! Voy camino de Belén. Si me ven, si me ven, voy camino de Belén. Con mi cuatrito voy cantando, mi burrito va trotando. Con mi cuatrito voy cantando, mi burrito va trotando. Si me ven, si me ven, voy camino de Belén. Si me ven, si me ven, voy camino de Belén. ¡Y dice! ¡Tuki, tuki, tuki, tuki! ¡Eso! ¡Tuki, tuki, 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 tuki! Apúrate mi burrito que ya vamos a llegar. ¡Eso! ¡Tuki, tuki, tuki, tuki! ¡Tuki, tuki, 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 tuki! Apúrate mi burrito, vamos a ver a Jesús. Con mi burrito sabanero voy camino de Belén. Con mi burrito sabanero voy camino de Belén. ¡Y dice! ¡Sí! Voy camino de Belén. Si me ven, si me ven, voy camino de Belén. Si me ven a Belén. ¡Sí! ¡A Belén! ¡Vámonos! Bueno, a mí con tanto baile me ha entrado un hambre. Hoy está con nosotros Jorge, es chef del restaurante Blossom Art & Food en el sur de Gran Canaria. Un menú navideño por todo lo alto. Madre mía, qué menú estamos viendo por aquí. Yo ya estoy viendo, yo creo que esto es morcilla, ¿verdad? Sí, que sé que te gusta. Ya hemos hecho un platito con morcilla y uno de arroz para ella, que sé que os gusta bastante. ¿Qué tiene este plato de morcilla? De primero, ¿no? De entrante. Sí, es como un pequeño aperitivo y es una morcilla de arroz pasada por una tempura, rebozada en cereales y luego lleva una mermelada de chorizo de terror. ¡Qué rico! Huele y que alimenta. ¿Cómo se come? Con cuchillito, ¿no? No, pero es... ¿Es una ración más grande? ¿Es un canapé? Este menú está hecho con 6 personas, entonces es un tipo canapé, sí, como para abrir el apetito primero. Perfecto, bueno, luego tenemos... Yo creo que el hambre está cegado, ¿verdad? Que tiene una pinta con el chorizo de terror. ¿Y el tartar? Esto es tartar, ¿verdad? Es un tartar de atún. Cuéntanos, ¿qué lleva? Lleva un poquito de soja, lleva aguacate de mogán, papaya, alga guacame, unas perlas de chile y va con un toque de un aceite de un amigo mío, de pepe oil, que es el chile que más pica del mundo. O sea, que eso hay que tener el agüita al lado, ¿no? Para comerlo. Tenemos el arrocito que estoy viendo con gambas. Lleva calamar sahariano, langostino y lleva un toque de queso de cabra. ¡Oh, qué rico! Es como un risotto, pero versionado un poco más a nuestro estilo. Oye, yo confundo los sabores, pero esto huele que alimenta, además, qué bien decorado, porque eso es fundamental también, la decoración. ¿Cómo se presenta el plato? Eso. Te abre el apetito. Al final tienes que jugar con todos los sentidos y el primero que le llega al cliente es el aspecto y el olor. Luego ya el sabor tiene que acompañar, pero sí, el aspecto no continúa. Dicen que una imagen vale más que mil palabras, ¿eh? Sí. ¿Cuánto se tarda más o menos en hacer estos platos? Pues, a ver, el arroz son unos 20-25 minutos. Es el plato que más se tarda. El tartar, lo único que tiene que ser súper fresco, se hace al momento, en unos 5 minutitos, más luego un par de reposo con el aliño ya estaría perfecto. El postre sí es verdad que necesita un par de horas en nevera para que cuaje y la morcilla, la verdad que es muy rápido. Lo único, la mermelada, que sí es verdad que la tienes que hacer también antes para que enfríe un poco y coja espesor. José, tú me has visto los ojos, ¿verdad? Sí. ¿Dónde se me está yendo la mirada a mí? Al postre, que tú eres muy dulzona. ¡Qué maravilla! Encima, qué presentación. ¿Cómo se hace? Es un postre que está gustando mucho, es un tiramisú de mango con un toque picante, lleva un pepe vasco verde con la guindillagos piper. ¿Perdón, un pepe qué? Pepe vasco. Es como si fuese un tabasco, no está bien decirlo así, pero es muy canario, o sea, lo producen en Canarias, es muy ecológico. Tenemos el pepe benavente y el pepe vasco, ¿no? Y el pepe cruisier. Y el pepe cruisier. Y luego, nada, lleva una mezcla de puré de mango, amaretto y el picante. Y lo otro es una crema de mascarpone como un tiramisú tradicional. Bueno, está todo buenísimo. Vamos a poner todas las recetas en nuestra página web en conexión btc.com. No se lo pueden perder porque está para chuparse los dedos. Guárdame el postre, Jorge, ¿eh? Perfecto, para ti. Gracias. Nada, vosotros. Qué menú más exquisito. Y ahora vamos a otro, Pepe. A Pepe Moreno. Efectivamente, Rebeca, en un año muy especial en donde hemos aprendido a declinar el verbo confinar, que nadie sabía lo que era confinar, en un año en el que ahora ya no nos damos la mano para sellar un pacto, sino nos tocamos el corazón o nos damos el codazo, ¿no? Bueno, fíjate tú quién iba a pensar antes de este 2020 que dando un codazo saludaban, te daban un codazo y desplazaban, ¿no? Bueno, pues ahora hemos visto cómo este 2020 a todos nos ha ido cambiando, a todos nos ha ido llevando y efectivamente en el Parlamento, que tampoco estaban preparados para ese tipo de cosas, han tenido que adecuarse, ¿no? Bueno, primero, pues no sabían cómo llevar a cabo, han tenido que promulgar alguna normativa que no estaba dentro de lo que era la gestión parlamentaria y alguna norma para poder hacer las cosas telemáticamente a través de las redes, a través de Skype, de Zoom y demás, ¿no? Todos hemos descubierto una serie de cosas. Yo supongo que también las dos personas que nos están esperando en este bloque, pues se han ido acostumbrando. Sé que Naira de alguna manera estaba acostumbrada, pero no sé si María Australia ha tenido que aprender mucho de lo que es todo esto. María Australia Navarro, del Partido Popular, buenas tardes y bienvenida. Hola, buenas tardes y buenas tardes, Canarias. Hombre, ¿cómo va a pasar la líder del Partido Popular aquí en Canarias? ¿La noche buena? Bueno, pues en familia, eso sí, respetando las normas que notan las autoridades sanitarias, vamos a hacer el número de personas que nos noticen, porque tenemos que tener presente que el virus sigue aquí, que es una amenaza muy seria y que de lo que se trata es de salvar vidas. Es verdad que tenemos una buena noticia y es la vacuna que va a venir para hacer frente a este virus, pero sigue aquí y hay que cumplir las normas sanitarias. Y yo lo voy a hacer esta noche en casa con la familia. Por supuesto que sí, y apelo a todos los canarios también a hacerlo, que seguro que lo vamos a hacer con responsabilidad. Naira, del Partido Socialista, Naira Alemán, buenas tardes. ¿Cómo va a pasar la Navidad? Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bueno, pues no creo que haya mucha diferencia con otros años, lo único que lo voy a hacer en casa. Otros años lo hago, suelo viajar en estas fechas, es cuando más tranquila viajo. Pero bueno, con mis chicos en casa y tranquila, tranquila, nada diferente a otras noches, si acaso el menú tal vez sea un poquito más sofisticado. Partido Popular, Partido Socialista, rivales políticos, en una noche tan mágica, tan especial como esta noche buena, ¿qué se dirían entre ustedes, Mario Estrada Navarro, qué le diría a Naira Alemán? Efectivamente ha sido un año muy, muy complicado. Yo creo que nunca nos imaginamos que íbamos a pasar este año tan complicado y difícil. Un año de mucha incertidumbre, de miedo, de angustia, de temor continuo por nuestra salud y por la salud de los demás, de pérdida de vida y de ausencia, desde luego, durísima. Pero creo que también podemos decir que nos reencontramos con los valores más puros del ser humano, la solidaridad, la fraternidad, el apoyo y el respaldo. Y bueno, yo lo que le deseo a mi compañera, como al resto de compañeros del Parlamento, es que estoy convencida que estos valores con los que nos hemos reencontrado seguirán marcando nuestro camino en el próximo 2021. Que le deseo todo lo mejor, mucha salud, que le deseo también mucha suerte y sobre todo espero y deseo que trabajemos juntas, que trabajemos juntas, al menos el Partido Popular lo va a hacer, día a día va a seguir luchando para que el 2021 sea el año donde podamos superar este virus y por supuesto que también sea el año donde se recupere la senda sanitaria, económica, social y laboral que tanto necesitamos para crecer y seguir avanzando unidos. Estoy convencida que cada uno, desde su aportación, y a veces no coincidimos en las soluciones y en las fórmulas, pero sé que todos, que todos los compañeros en el Parlamento de Canarias lo que queremos es restablecer todas las garantías, como decía antes, sanitarias, sociales, económicas y laborales para seguir avanzando, crecer y todos juntos, todos los canarios juntos. Por supuesto que sí, por alusiones, señor Alemán, ¿qué le desea a María Australia Navarro? Bueno, a María Australia Navarro y a todos los demás compañeros de Australia en este momento porque estamos hablando aquí toda la salud del mundo y sobre todo volver lo antes posible a aquella normalidad, ¿no? Con todas las garantías sanitarias. Es cierto que nos echamos de menos, echamos de menos el poder estar escaño con escaño, poder acercarnos a hablar con normalidad, a parlamentear, que al final es hablar, ¿no? Realmente. Y hacer piña, yo creo que el equipo es importante y el contacto físico es fundamental. Las reuniones telemáticas son muy frías, los plenos, en el salón de plenos al mantener la distancia también es muy frío. Así que yo creo que por el bien de todos, volver a la normalidad con todas las garantías sanitarias, volver a como estábamos, que éramos tan felices y lo ignorábamos, y sobre todo muchísima salud para todos, que creo que este año nos hemos dado cuenta que es lo más importante. Eso es verdad. Naira Alemán, Mario Australia Navarro, feliz Navidad a las dos, que lo pasen bien y que el año que viene sea muchísimo mejor. Gracias, un abrazo. Feliz Navidad, feliz Navidad. Feliz Navidad y feliz noche buena. Feliz Navidad, gracias. Pepe Moreno, muy atento, quédate, quédate con nosotros porque nos vamos a ir hasta la isla de La Palma y vamos a ver la casa más extraordinaria decorada de Navidad, que es espectacular. Buenas tardes, Javi. ¡Oh, oh, oh! ¡Feliz Navidad! Compañeros, que no, que no me he convertido en muñeco de nieve, ni por el momento tampoco en Papá Noel. Pero lo que sí os puedo decir es que tengo un pedazo de casa que enseñaros. Mirad qué casa esta de breña alta. Y no, no es la de Melania Trump ni ninguna estadounidense. Es una de aquí 100% palmera. Y para conocer cuánto tiempo y cómo se han hecho estos detalles de Navidad, tenemos a Artemio, que es el creador de todo esto. Hola, buenas tardes. Artemio, imagino que para crear todo esto ha tenido que emplear bastante tiempo. Bueno, ha sido un proceso de varios años, porque llevamos cuatro o cinco años montando todo esto y, bueno, tenemos más experiencia, hemos ido avanzando y ya lo hacemos más ligerito. Más ligerito, pero sin faltar ningún detalle, como este reno que estamos viendo. Sí, de hecho tenemos dos. Son dos renos motorizados, luminosos motorizados, que, bueno, que causan bastante sensación a la gente que lo ve, ¿no? Hombre, como para no causar sensación. Yo no sé cómo se puede vivir aquí, porque esta es la Navidad 100%. ¿Aquí no podéis decir que no vivís la Navidad? Bueno, la gente le llama la atención y piensa que estamos todo el año de Navidad, porque, claro, uno de estas luces se queda un poco impresionado. A mí ya no me causa tanto porque estoy acostumbrado. Sí, compañeros, porque me gustaría que vierais la perspectiva que hay desde aquí. Es que es alucinante. Artemio, una perspectiva, una imagen que encandila. Bien, se ha hecho con cariño y con un sentimiento más bien infantil, porque, de hecho, nuestro público más asiduo son niños, niños con sus padres, que les encanta ver esto. Muchísimas letras y, además, aquí también vemos un Papá Noel, sus renos, otro árbol de Navidad. ¿No os falta nada? No os falta, bueno, faltan cosas, sí. Faltan cosas que cada año iremos completando, pero bien, bien, yo creo que está bien así. Ya digo yo que no falta nada y es que, si lo digo, es por algo, porque es que tenemos hasta churro con chocolate hecho por aquí. El suegro de Artemio, Fernando, ¿cómo está ese chocolate? Este chocolate está estupendo. ¿Quién lo ha hecho? ¿Quién lo ha hecho? Yo, yo lo hice y entonces está bueno. Está bueno como el menú de Navidad que me han dicho que esta noche, en Noche Buena, os vais a poner puos. Vamos a comer lo elemental de siempre por Navidad. Un poco de entremeses, uno con mocecina, chorizo, jamón, unos huevos rebozados en mesamel, después pues unos langostinos, un caldo de picadillo, a continuación un poco de langostinos a la plancha, cocidos, y para terminar, pues unos medallones de solomillo con queso fundido. Fernando, y hay que ver qué vitalidad, porque es que no te falta ni el gorrito de Papá Noel, estamos 100% completos. Aquí hay que ponerse todo, había que vestirse entero, pero bueno, con el gorro ya suficiente para conmemorar lo que es. Es que como yo les digo, que no falta nada. Por aquí tenemos más luces de Navidad, más árboles, y sobre todo, la vitalidad y la energía de los niños. Porque qué sería la Navidad sin esos niños y sin esos villancicos. Vosotros sois, Lucía y David, los hijos de Artemio, ¿os sabéis algún villancico? ¡Sí! A ver, a ver, ¿cuál os sabéis? Navidad, dulce, Navidad. Vale, pues vamos a dedicarlo a todas las familias que nos están viendo desde sus casas, deseándoles feliz Nochebuena, una noche maravillosa, y feliz Navidad también con este villancico. Navidad, Navidad, dulce Navidad, la alegría de este día hay que celebrar. ¡Hey! Navidad, Navidad, dulce Navidad. ¿Qué nos va a transportar a la Navidad? ¿De qué isla? De La Gomera. ¡Vamos! Pues nos hemos venido a San Sebastián de La Gomera, al centro de la tercera edad, y vaya, porque, Carmita, aquí en este centro de la tercera edad, ustedes se reúnen siempre y la tarde de Nochebuena no podía ser otra cosa. Sí, entonces aquí nos reunimos con frecuencia, hacemos otras actividades, pero hoy toca la actividad de degustar, pues, amoglote, las cosas típicas de La Gomera. Y entonces, para tomarnos un aperitivo y tomarnos un café. Un cafecito antes de irse a casa a cenar, ¿verdad? Sí, 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 sí. Esto es un tetepié. Y después nos vamos a cenar. Pues vamos a ver qué han traído por aquí, porque yo tengo aquí a Maruca. Maruca, ¿qué nos trajiste tú? A ver, cuéntame. Esto lo llamábamos donde yo nací, bollos de leche, los hacíamos para Nochebuena, nos levantábamos temprano y los hacíamos, los poníamos a, los llamábamos para que subieras, los teníamos unas cuantas horas durmiendo y después los poníamos en el horno, y teniéndole cuenta no se quemaran. ¿Y te lo tomas con leche esto? A lo mejor mojando la leche está bueno. Solo con leche, con jugo, con lo que te dé la gana. Claro. Qué rico, qué buena pinta. Mira, y aquí Rosa me trajo, ¿qué trajiste Rosa? ¿Qué estás picando aquí? Mira, yo traje torta rocina para cogerla con un cortadito o un cafecito. Madre mía, pedazo de merienda y las galletitas gomeras por aquí, que no falten, carmita. Pero es que si aquí tenemos estos postres, en la otra mesa, yo estoy viendo aquí dos tipos de almobrotes, que vamos a hacer un concurso. Sí, vamos a ver quién, sin pelearse, pero vamos a ver, lo va a degustar esta... ¿Lola? 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 Tenemos dos personas que trajeron distintos almobrotes. Este es el de Ramona, ¿no? De Ramona, es que distintos quesos, son de distintos sitios, sí, distintos quesos, sí. Pues Lola, te toca probar primero el de Ramona, vamos a ver. Vamos a ver que te vea yo, mordisquito, a ver, ¿eso está bueno? ¿Cómo lo ves más o menos? Está buenísimo. Está buenísimo, pero es que aquí tenemos otro, que es el que trajo Juan, creo, ¿no? Sí, sí. Juan, cuidado, porque ya Lola dijo que el de Ramona está bueno. Sí, bueno, es una competición y a criterio de ella, pues hay que respetar el criterio. Vamos a ver que pruebe el tuyo, a ver que dice Lola, tienes que probar el otro, el de Juan, que lo tenemos aquí, que lo vemos distinto. Vamos a ver Lola, que lo pruebe. A ver, Carmita, ¿qué nos dice? Bueno, yo voy a dar mi opinión. Ay, mi madre. Espera, espera, espera. Mastícalo ahí, saborealo bien, a ver cómo es. El de Ramona está muy bueno. ¿Pero? Pero para mi gusto tiene un poquito, mucha pimienta. Vale, entonces... Me gusta más el de carnita porque está más suave. Para mí, para mí, porque yo picante, picante, no me gusta mucho. Pues, señores, aquí Lola lo ha dicho y lo ha ratificado que el mejor almobrote de esta competición es el de Juan porque pica un poquito menos. Vente, Carmita, conmigo. Yo no sé, yo no sé. Aplauso, aplauso. Ha ganado Juan. En un ratito nos vamos a sentar todos los canarios en una mesa como esta para celebrar la Nochebuena. Porque sí, es Nochebuena, a pesar de la distancia, a pesar de las ausencias, a pesar de este maldito virus que llegó a toda la humanidad en 2020. Porque a partir de ahora vamos a estar más unidos que nunca y va a venir lo mejor, no solo en los próximos días, sino también en 2021. Nos acordamos de los que no están, de esos canarios que se han ido por esta pandemia. Todas esas familias que han tenido esas pérdidas, que no han podido despedirse de ellos. Les mandamos un abrazo caluroso. Ha sido un año difícil, un año complicado, pero desde aquí, desde este programa, todo el equipo, lo único que desea es que volvamos a conectarnos a través de la luz que tenemos todos los canarios y volvamos a brillar. Gracias a todos por seguirnos durante todo este año. Un año en el que hemos intentado informar con la mayor rigurosidad posible. Gracias, un abrazo y feliz Navidad. Feliz Navidad a todos los canarios. Feliz Navidad, compañero. Feliz Navidad a todos. Feliz Navidad. 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 Gracias por ver el video.